aquí nada más me gusta confirmar en mi teléfono a ver, a ver, a ver no me registra personas parece que ya hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal La Biblia en Contexto, si me están escuchando, si nos están viendo por favor pónganme en los comentarios, si se escucha todo bien, si nos ven bien por favor, para ir iniciando con esta transmisión ahí, los que pasen a saludar antes de que iniciemos bueno, mientras también voy a ir poniendo aquí los comentarios que ya estaban, desde antes de iniciar dice John JMA, desde Bogotá, le mando un cordial saludo Norma y profesor Raúl, es un privilegio escuchar sus saberes profundos y detallar la interpretación de los textos bíblicos antiguos que nos guían hacia la verdad saluditos esperando con expectativa aquí está Pia buenas noches, aquí lista y preparada para recibir esta clase magistral, saludos desde Chile dice, hola Norma profesor Raúl Arce, me reporto atento y pendiente en vivo desde Medellín, Colombia saluditos también buenas, buenas aquí está Talmidmax Talmidmax es miembro del canal, así que si ustedes quieren unirse al canal también recuerden que le pueden dar al botón de unirse y con una cantidad mensual estarían apoyando al canal y también accediendo a otros beneficios y uno de ellos uno, que es de los más pequeñitos es que su nombre aparece ahí como más especial ahí está Talmid muchas gracias por estar aquí dice Roxana saludos desde Villa Alemana, Chile hola desde México el paisano aquí está también con nosotros Jonás buenas noches a todos saludos desde Llegros, Paraguay entonces se escucha todo bien chicos ahí avísenos hola dice hola se escucha bien saludos desde Chile Fabián dice hola a todos un saludo desde Los Ángeles, California hay un placer escuchar y aprender del profesor Arce mi compatriota salvadoreño enhorabuena dice saludos cordiales de Santiago, Chile bienvenidos bienvenidos todos pues parece que se que se escucha bien todo bien aquí están esperando la clase perfecto bueno pues nuevamente les saludo a todos bienvenidos a este canal La Biblia en Contexto hoy tengo invitado al profesor Raúl Arce como lo anuncié en estos días para hablar de este tema bien especial ¿no? del hebreo arcaico y de cómo podemos analizar mnemotécnicamente Génesis 1 y también nos acompaña Raúl Cruz Mireles que ya es aquí parte del canal ustedes ya lo conocen profesor Raúl Arce ¿cómo se encuentran? Buenas noches normal línea buenas noches querido doctor Raúl Cruz Mireles un saludo a toda la audiencia pues muy contento muy emocionado por compartir este tema que esperamos llene sus expectativas y sea de mucha utilidad para todos perdón aquí me estaba moviendo Raúlito ¿cómo estás? si quieres saludar aquí hola profesor gusto gusto en tenerlo con nosotros desde México normalmente está en Guanajuato que es un estado del centro de México yo estoy en la ciudad de México pero los dos en México nos da mucho gusto por aquí es un poquito como esta hora para recibirlo después de que ustedes nos recibieron por allá bienvenido gracias son unos excelentes anfitriones gracias a usted por aceptar esta invitación y bueno déjeme ver si hay quien esté saludando dice aquí Pía te escucha perfecto te ves bella normita gracias Pía aquí Pía nos va a estar ayudando con la moderación del chat muy amablemente dice muy buena noche desde Mérida Mérida Yucatán México lo que pasa es que aparecen así los emojis aquí en el en el stream yard no sé por qué nunca salen bien en los mensajes pero pues es un emoji saludos desde Ecuador Amelia saludos hermanos muy bien bueno pues entonces vamos a a a parece que todo se escucha bien y todo se ve bien eh a ver dice Marción estoy nuevo en el canal bienvenido Marción esperamos que te guste mucho este canal y sobre todo esta clase también yo voy a apagar mi cámara y ya cuando termine eso la vuelvo a encender ¿de acuerdo? de acuerdo bueno pues para para dar inicio profesor Raúl eh los que hace unos días eh yo vi una clase que dio el profesor Raúl en otro canal que se llama y es el profesor no lo conoce donde habló sobre el tema del hebreo arcaico y la verdad un segundito nada más si apaga el profesor su micrófono porque no se te oye bien mi querida normal le vamos a apagar el micrófono los dos gracias gracias profesor les comentaba nuevamente que vi una clase bien bien que me gustó mucho del profesor Raúl en el canal de Javier Salazar de IES Criteria y los invito a que también cuando termine esta pues pasen a ver esa clase porque está muy bonita y me llamó demasiado demasiado la atención a ver permítame un momento dice Pia que hay interferencia a ver díganme si ahí ya me escuchan mejor porque si he tenido problemas con mis micrófonos por eso no traigo mis audífonos no se escuchaban bien a ver a ver díganme ahorita se escucha bien pero de repente hay una interferencia no creo que esté relacionada con con nosotros sino que quizás ahí el internet como están en diferentes ciudades podría ser eso puede ser posible bueno bueno espero que que nos escuchen mejor ahí nos nos van este diciendo si si se escucha mejor eh profesor Raúl me gustaría que comience estoy con su clase para que nos diga primeramente a todos qué es esto para los que no conozcamos bien el tema qué es esto del hebreo arcaico me dice si sumó su transmisión digo suma bueno eh el hebreo arcaico tendrá como dos dos brazos verdad dos ramas eh una es la manera en cómo se escribe eh quizás las formas más tempranas del del hebreo de la cual desafortunadamente no tenemos una eh un texto de la biblia que se haya encontrado eh y otra es eh que tiene que ver con la lengua la lengua hebrea los sustratos más antiguos de la lengua hebrea ¿verdad? entonces el el hebreo arcaico eh específicamente el que vamos a analizar ahora es un proceso de reconstrucción eh algo parecido a la ingeniería inversa que se ha hecho en base a ciertos hallazgos que se han hecho principalmente en Egipto en la península del Sinaí y y en la parte media del del río Nilo entre el alto y bajo Egipto eh de unas pictografías eh que no son otra cosa que eh imágenes eh de cosas cotidianas que estaban en el entorno de la cultura eh de una época muy antigua entonces en base a que toda imagen eh tiene intrínsecamente un eh aspecto mnemotécnico y nuestro cerebro eh actúa gestálticamente a esos estímulos eh se ha hecho una propuesta de que esta metodología puede servir para la mejor comprensión comprensión de textos eh de de la Biblia hebrea ¿verdad? Principalmente aquellos eh los cuales han sido escritos de manera más temprana ¿verdad? Que tienen un sustrato más antiguo entonces todo eso es lo que voy a explicar excelente me parece excelente pues cuando guste le sumo aquí su presentación si por favor si están amables les cuento también chicos que si tienen alguna duda lo vayan dejando ahí en el chat y en el transcurso de la charla las podemos ir abordando adelante profesor muchísimas gracias bien eh he dividido esta presentación que que lo hemos llamado así eh desde las pictografías eh arcaicas eh en dos partes en una primera que aquí mis amables anfitriones me han pedido que sea breve eh que calculo que podría durar unos veinte minutos o veinticinco a lo más eh obviamente voy a tener que ponerlos a todos en contexto yo estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen toda esta primera parte que de la cual voy a hablar les pido disculpas que lo van a tener que escuchar otra vez pero no puedo asumir que todo el mundo conoce eh los hallazgos de etc entonces tenemos que poner las cosas primero en contexto bien todo parte de un texto que aparece en génesis capítulo once verso uno el cual dice ¿verdad? eso más o menos se puede traducir como y sucedía que toda la tierra era de una sola lengua y unas mismas palabras entonces eso es algo muy interesante en mi humilde opinión la biblia aporta datos muy interesantes muy verídicos si se analizan en cuanto a su contexto sincrónico es decir tomando en cuenta la cultura el contexto y por supuesto la lengua que estamos analizando que nos pueden llegar a resultados bastante favorables bastante beneficiosos como es esta investigación que les estoy presentando y eso es algo que quiero aclarar a mí me encanta investigar cosas por aquello de los azares del destino me gusta investigar cosas que son difíciles de investigar ¿verdad? que no son las cosas comunes que normalmente se hablan y se discuten sino aquellas que generan bastante polémica entonces debo advertir que este tema es bastante difícil de asimilar si lo asimila por primera vez hay otras personas que les encanta de una vez a esas les pido cautela porque esto es algo que está en desarrollo está en proceso y entonces quiero pasar a contarles un recorrido de cómo vamos a llegar desde el hebreo moderno muy bien el texto de Génesis 11 continúa diciendo que de los tres hijos de de Noé Sem Jam y Jafet se dispersaron tuvieron hijos tuvieron nietos bisnietos y entonces crearon cada uno con el tiempo y con unos sucesos que aparecen en el texto de esos mismos capítulos producidos por ese que se cree que quizás sea un sigurat la torre de Babel que quizás haya sido Nimrod el que dirigió esa construcción y entonces a Javet no le pareció lo que estaban haciendo y decidió hacer una confusión de leyes el texto que acabamos de ver al principio de Génesis 11 1 tiene mucho sentido imagínese usted ocho personas metidas en un barco durante 40 días un diluvio y cada uno habla una lengua diferente eso no tiene ningún sentido lo más lógico y racional es que todos hayan hablado el mismo idioma y si en ese momento ya escribían pues habrían utilizado los mismos caracteres para escribir las mismas palabras tal como lo dice entonces por estos sucesos de la torre de Babel ya ve decide confundir la lengua y entonces se dispersan en diferentes sistemas de lenguajes verdad con el tiempo todo eso se dispersó más evolucionó y pasó a diferentes maneras de escribir lo que queremos hacer lo que queremos rastrear es cuál podría ser tal vez no esa primera lengua pero sí lo que nos interesa ahora esa primera manera de escribir y nos vamos a ir por los caminos de la lógica y todo lo que sea racional y plausible algo que es muy importante para poder entender esta exposición es lo siguiente un idioma es una cosa y un sistema de signos para la escritura como las letras es algo totalmente diferente varios idiomas pueden escribirse con las mismas grafías ese es el caso por ejemplo de las lenguas románicas como la nuestra el español el italiano el portugués etcétera se escriben con las mismas grafías latinas pero son diferentes idiomas en las lenguas semíticas pasa lo mismo un tiempo alrededor del siglo noveno décimo y onceavo antes de la era cristiana que tanto fenicios como moabitas como hebreos escribían con el mismo sistema de escritura y sus dialectos sus maneras de hablar eran bastante parecidas así como lo son el español el italiano por ejemplo pero diferían diferían un poco los idiomas otras lenguas de más al norte como los los arameos tenían un idioma un poco diferente pero también utilizaban las mismas grafías entonces eso es muy importante por ejemplo yo puedo escribir si yo quiero mi nombre Raúl Arce verdad con grafías hebreas de las que conocemos puedo ponerles los puntos los nekudot o puedo prescindir de ellas yo puedo escribir cualquier idioma por ejemplo yo no sé si Normita puede puede leer lo que dice aquí en esta parte de abajo verdad si fuese tan amable aquí yo les dije que dice dice mi nombre Raúl Arce escritos en caracteres hebreos pero que dice acá hola alguien perdón es que se me había aquí movido la pantalla quiere que lea la de abajo verdad la de abajo sí Popocatépetl exacto exacto dice Popocatépetl verdad que lengua es esa Normita Nahuatl creo perdón es Nahuatl exactamente pero está escrita en caracteres hebreos entonces eso es lo que tiene que quedar sumamente claro para poder entender el contexto de la primera parte de esa presentación yo puedo escribir mi idioma mi lengua en cualquier sistema de caracteres siempre y cuando haya pues cierta compatibilidad y eso es válido es más aquí me equivoqué aquí debía haber puesto un punto en medio de las dos pero Normita lo entendió dice Popocatépetl pero está escrito con grafías hebreas un nombre Nahuatl que es la lengua de la región mesoamericana a la cual nosotros pertenecemos también en mi país se habla Nahuatl sin la L verdad que es una división una evolución de ese de ese idioma bien entonces ahorita nos vamos a olvidar por un momento de la lengua hebrea verdad la lengua hebrea básicamente tiene un sustrato antiguo arcaico uno medio y uno tardío pero ahorita no vamos a hablar de la lengua vamos a hablar de la escritura hebrea verdad resulta que estos caracteres a los cuales queremos llegar y se conocen y que se conocen como protosinaíticos no sabemos en realidad la fecha exacta en la cual se empezaron a utilizar pero creemos que son muy antiguos creemos que son muy antiguos por ejemplo las tablas de la ley que Moisés recibe de la mano de Dios escritas por el dedo de Dios en el monte Sinaí si las tuviéramos es muy probable no lo sabemos es muy probable que estuvieran escritas en un sistema de caracteres entre lo que fue la transición del sistema más antigua y lo que llegó a ser después el palo hebreo verdad que utilizaron tanto en las lenguas fenicias arameas y hebreas moabitas etcétera etcétera y todos los dialectos que de ahí surgieron entonces es muy probable pero no lo sabemos porque no tenemos ningún texto de esa época del siglo XV antes de Cristo de la Torah lo que sí sabemos es que esos caracteres experimentaron una etapa de transición una segunda etapa de transición hacia el palo hebreo verdad porque de eso si tenemos pruebas tenemos ostracas tenemos estelas tenemos una serie de piedras que tienen esos caracteres palo hebreos que son básicamente los mismos pero hechos hechos de una manera un poquito más abstracta es decir ya no es el dibujo exacto del ojo de la casa de la cabeza del brazo sino que es una conceptualización de ellos ¿por qué? porque los trazos que se necesitan para escribir estos dibujos son muchos más que los dos o tres que se necesitan para hacer estos que ya son letras ya son otiotos ¿verdad? este sistema de escritura se utilizó y a ver esta fecha que estoy dando no son parteaguas no es que una cortina metálica haya bajado del cielo y haya partido los dos sistemas sino que en todo esto que estamos estudiando debemos hablar de procesos de procesos entonces las fechas significan algo en el en el punto de que ahí ocurrió un suceso que marcó algo que marcó el inicio de un proceso entonces en el 587 que la nación hebrea es deportada a Babilonia ocurre el inicio de un proceso de transición hacia la grafía caldeo aramea ¿verdad? sin nekudot todavía sin los puntos porque no se había inventado de la cual también tenemos testigos los manuscritos de Qumran aunque en Qumran también hemos encontrado vestigios fragmentos de libros principalmente de la Torah escritos en paleo hebreo un paleo hebreo muy feo por cierto muy feo lo interesante es que ellos sabían que esta grafía que fue la lengua franca del imperio medo persa por el hecho de que era alfanumérica y entonces eso fue un gran invento es decir la alef vale uno la bet vale dos y así etcétera etcétera entonces a los administradores de ese vasto imperio que llegó hasta la India pues les parecía genial ¿verdad? que porque los números hebreos por ejemplo son extremadamente complejos es terrible los números hebreos ¿verdad? mis queridos estudiantes de hebreo masorético lo saben ¿verdad? porque lo hemos visto en estos meses es algo terrible de memorizar porque tienen unas incongruencias e irregularidades entonces que una letra además de ser letra era un número pues eso les parecía fantástico ahora sí cuando se trataba de escribir el tetragrama sagrado la yud la hei la bab y la hei que decimos que se pronuncia ya ve pero en la verdad no lo sabemos a ciencia cierta retrocedían otra vez al palio hebreo porque a esas personas les parecía una falta de respeto escribir el nombre santo de Dios en esta grafía que sabían que no era la propia de la nación de Israel o por lo menos la propia con que la nación de Israel llegó a su máximo esplendor en la época del reino unificado en la época estoy hablando de David y Salomón pero resulta que después de los sucesos de las guerras de los judíos contra los romanos y los terribles acontecimientos que pasaron después del año 70 con la quema del segundo templo la rebelión de Bar Kokhba la pseudo independencia de dos años y medio que esto provocó y la última destrucción y humillación de la tierra de Israel cambiándole el nombre de Judea a Palestina haciendo alusión a los filisteos filistinian Palestina y a la y a la y a la capital de Jerusalén por a él y a Capitolina ocurre un fenómeno de dispersión en este fenómeno de dispersión esa nación hebrea ocupa básicamente todo lo que hoy conocemos como Europa oriental y occidental llegando hasta la región que ellos llaman Sepharad la península ibérica España y Portugal entonces como pasó mucho tiempo en que la en que la lengua permanece dormida no muerta porque los los poetas los gramáticos Sadia Gaon Maimon y todo eso trataron de mantener viva la lengua hebrea haciendo leccionarios haciendo escribiendo gramáticas elaborando gramáticas verdad llegó un momento en que corrió el peligro de que la pronunciación que estas escuelas masoréticas a saber la tiberiense la palestiniense y la babilónica se recordaban de cómo se hablaba en el hebreo según ellos en la época del segundo templo pero ojo hay mil años de diferencia casi entonces es bien relativo se inventan el sistema de puntos Nikul significa punto Nikudot significa puntos entonces esos puntos son vocales hay unos que son diacríticos otros que son vocales otros que son acentos otros que son cantilejas para el cantado en las sinagogas etcétera y en 1948 esta lengua se levanta de su adormecimiento de más de 1800 años con la proclamación de la independencia o digamos la inauguración del Estado de Israel en 1948 donde Eliezer Ben Yehuda con su lema Ibrid Iber Ibrid le propone a todos estos pueblos que venían de Europa del Este y de Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial que adopten la lengua hebrea como la lengua nacional porque también la otra que quería competir es el yiddish el judeo alemán 85% alemán 15% hebreo es decir más alemán que hebreo entonces ganó esa propuesta y a partir de las 8400 y tantas palabras que tiene la lengua hebrea en la biblia empiezan a homologar y a construir un idioma que es el idioma nacional el hebreo israelí que se habla hoy en día pero basado en las 8400 y tantas palabras hebreas que hay en la biblia por ejemplo ben sigue siendo ben ab sigue siendo padre en la lengua hebrea ima sigue siendo mamá etcétera etcétera beit sigue siendo casa y se han agregado otras palabras por ejemplo biología astrologia televisia que son importadas de otros idiomas entonces eso es interesante es una lengua que se ha levantado del adormecimiento aquí vemos en esta tabla básicamente las dos grandes divisiones que tiene la manera de escribir la escritura hebrea no la lengua hebrea verdad una manera pictográfica original una manera siempre pictográfica pero más abstracta que es abandonada y es cambiada por las grafías caldeo arameas verdad y de estas que son las que se encuentran en los manuscritos de Qumran es la que adopta el hebreo moderno obviamente mucho más moderno que lo que está aquí pero también es la que aparece en el hebreo de los grandes manuscritos del Tanaj bien entonces recapitulando brevemente en el estado de israel ahora se habla hebreo verdad hebreo y no se necesita por ejemplo aquí para ir al baño se dice donde está el baño por favor donde está el tocador y la gente no necesita el nekudot porque ya está viva verdad entonces la gente ya sabe cómo suenan las letras no necesitan las vocales los riesgos que ha tenido la lengua es cuando ha estado adormecida y se conocen dos periodos el gran periodo de 1800 años desde la dispersión del 136 después de Cristo hasta la proclamación del estado de israel y en una menor medida en la época del segundo templo donde el arameo y el griego eran más populares que el hebreo de hecho el hebreo casi solo se hablaba en jerusalén y para motivos religiosos ahí nace el hebreo rabínico también para la para la elaboración del talmud y todo eso y también para la lectura de los textos en la sinagoga es decir que cuando Jesús leyó el rollo de Isaías en la sinagoga tuvo que haberlo leído en hebreo verdad y seguramente tenía otra persona traduciéndolo al griego al arameo que se yo verdad como incluso se sigue haciendo en algunas sinagogas vanguardistas en el al día de hoy bien perdón esta lengua que ya se adormecía desde el 136 después de cristo hasta hasta el 1948 que se proclama el estado de israel en realidad nunca estuvo totalmente muerta verdad porque hubieron poetas hubieron gramáticos hubieron personas que copiaban manuscritos que copiaban códex un códex es como un libro verdad que ahora conocemos y esos códex si tenían el permiso de tener los puntos los rollos de la sinagoga porque son de uso litúrgico se consideran sagrados esos no pueden tener los puntos entonces para qué servían los códex servía para memorizar la pronunciación y ya cuando se sigue el servicio litúrgico en la sinagoga pues entonces se leía de memoria porque eso es lo que pasan haciendo los estudiantes ortodoxos en la yeshiva en las escuelas para estos efectos memorizando memorizando aprendiendo 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 porque en un momento determinado en su bar mitzvah les toca a ellos leer verdad leer parte de que se yo de los profetas de la Torah lo que sea y entonces tienen que sabérselo de memoria porque no solo lo debe leer sino que lo debe cantar entonces hay símbolos que también guían hacia el canto como no puedo hablar más de esto porque me tomaría muchísimo más tiempo quiero recomendarles el libro del doctor Ángel Sáenz Vadillos que se llama La historia de la lengua hebrea es muy difícil conseguirlo en español casi solo se consigue en inglés porque resulta que la universidad de Oxford lo adoptó como su libro de texto oficial entonces es un libro muy bueno sumamente recomendado bien sigamos retrocediendo en el tiempo y llegamos a Qumran y el hebreo samaritano conviene recordar entonces que como en este periodo no existían los puntos no existía el nekudot perdón se utilizaban entonces lo que hoy conocemos como ayudas para la lectura ¿verdad? madres de lectura mater lectio ni si usted quiere ¿verdad? más elegante esas madres de lectura básicamente eran la alef la bab la yud y la hei ¿verdad? tenían doble función funcionaban como consonantes ¿verdad? como consonantes y también funcionaban como vocales en ese sentido los académicos anglosajones definen los tipos de escritura plena cuando llevan muchas madres de lectura como vocales y a ellos le llaman defective cuando no las llevan ¿verdad? entonces es interesante entenderlo por ejemplo en esta en esta parte de Génesis 1.14 del 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 pentateuco samaritano vemos que el vocablo el término merot luces o luminarias que tiene dos puntitos que representan os en la parte de arriba han sido sustituidos por las vav ¿verdad? entonces aquí abajo dice merot entonces aquí estas vav no están fungiendo como cuando las encontramos por ejemplo en el nombre david que funcionan como consonantes ¿verdad? sino que funcionan como o y a veces funcionan como u también eso es una madre de lectura es una ayuda para la lectura en cum rán de la misma manera ubicamos que se usaban las madres de lectura porque los manuscritos de cum rán más o menos están en la época en que se cree el pentateuco samaritano se usaba por esa por esa comunidad ¿verdad? pero como les explico es un son son periodos de transición los manuscritos que mostrar el pentateuco samaritano son medievales ¿verdad? pero pero se cree que el pentateuco samaritano ya se utilizaba entonces ahí tenemos la regla de la comunidad del 1QS escrito en grafía asmonea ¿cuál es la grafía asmonea? es la grafía que paleográficamente puede datarse entre el 134 y 37 antes de Cristo y si usted se fija es un estilo de escritura bastante orgánico vamos a encontrarlo plagado de errores tachaduras borrones etcétera etcétera al 70 después de Cristo ya cambia el sistema de escritura al herodiano aquí tenemos el 11Q19 el fragmento del rollo del templo que está escrito en una caligrafía casi perfecta muy hermosa y muy libre de errores es decir habían perfeccionado la manera de escritura pero en eso llegaron los romanos en el 68 y acabaron con la comunidad de Comprano ¿verdad? afortunadamente ellos se escondieron todo eso en las cuevas del frente y es lo que hoy se está estudiando pero lo que quiero demostrarles aquí en la regla de la comunidad es que por ejemplo aquí dice lo hasak él no se esfuerza ¿verdad? no se esfuerza lo que es la partícula negativa del hebreo generalmente solo se escribe lamed ale pero aquí vemos que el escriba utiliza una bab para recordar que ahí eso debe sonar o otra vez eso es una madre de lectura lo hasak muy bien él no se esfuerza entonces en Kunram y Pentateuco Samaritano se ha encontrado que la Yod la Bab la Hei y la Ale en sus respectivas posiciones se utilizaban como madre de lectura y perdón la Ale básicamente se llegó a convertir en un comodín podía adoptar cualquier sonido vocálico a conveniencia y eso hizo que la Ale con el tiempo enmudeciera pero hoy por ejemplo en el Estado de Israel la Ale ha vuelto a sonar es la antigua la de siempre y eso se constata y se comprueba por el hecho de que la letra alfa verdad que es un préstamo de las letras fenicias hebreas arameas que se usaban en la época alrededor del siglo décimo y once pero ellos las prestan allá por el seiscientos antes de Cristo seiscientos y algo siglo siglo quinto siglo sexto porque ellos comerciaban mucho con los fenicios entonces los griegos adoptan este sistema le dan vuelta al sentido de escritura que se había estandarizado de derecha a izquierda alrededor de la época del reino unificado de Israel y le cambian el sentido de izquierda a derecha que es el sentido en que nosotros escribimos pero la alef no la adoptan como una letra muda la alfa griega también la adopta el latín y es nuestra la primera letra de nuestro alfabeto bien entonces esto que hemos estado mirando se conoce como paleografía por una parte la paleografía es una ciencia autónoma verdad que utiliza métodos propios tiene fines muy específicos pero se trata de explicar las razones de las diferencias morfológicas bajo las cuales se presentan en el transcurso de los siglos esos signos convencionales de escritura que llamamos letra y por otra parte también es un auxiliar muy importante en el examen de la escritura verdad tal como se nos ofrecen inscripciones papiros ostracas libros y hasta incluso diría yo que de la filología verdad porque sirve para datar el contexto cercano de la persona que escribe ese texto ahora vamos a ver testigos paleográficos un testigo paleográfico es todo aquel medio que soporta la preservación de un tipo determinado de escritura por ejemplo ostracas pergamino de piel papiro rocas paredes cualquier cosa que haya sobrevivido el paso de los siglos y por lo tanto puede ser datado por medios científicos principalmente cuando estos se hallan con restos orgánicos como por ejemplo un ostraca que es los restos de algún tipo de vasija que haya contenido cebada o trigo lo que sea eso es datable por radiocarbono entonces se puede obtener una fecha muy precisa si no se encuentra ya más o menos los paleógrafos tienen estructurada una línea de tiempo de a qué periodo más o menos corresponde cada tipo de escritura pero esto sí tiene un margen de error que diría yo anda por los más o menos 150-200 años porque eso no es nada exacto bien ahí tenemos monedas de la revuelta de barco en el 135 y un poquito antes que la nación logró independizarse por un poquito más de dos años de Roma ese nacionalismo motivó a que se acuñaran monedas con el antiguo sistema de escritura el que ellos consideraban propio lo que ahora se conoce como el paleo hebreo entonces estas monedas decían el año de la liberación de Jerusalén etcétera etcétera en Qumran encontramos por ejemplo el libro de Éxodo escrito como les decía en unos caracteres paleo hebraicos muy feos realmente muy feos verdad el Génesis también Levítico básicamente ellos tenían como la tendencia a que si el libro pertenecía al Pentateuco pues entonces era preferible quizás copiarlo o quizás así los encontraban eso no lo sabemos en paleo hebreo ¿por qué? porque era la lengua original perdón era la manera de escribir original de la lengua hebrea eso es lo correcto también se encontraron en el siglo del siglo VI los sellos Lemelech para uso del rey que tenía en la parte superior las jarras que contenían aceites vinos etcétera cosas que iban a ser utilizadas únicamente en palacio entonces para advertirle al ciudadano de a pie que eso no lo podía usar cualquiera le ponían estos sellos que dicen Lemelech aquí pedimos específicamente Lamed Mem Lamed Hav en muy bonitas y muy estilizadas grafías paleo hebraicas lo más interesante es el uso de las ostracas que es una ostraca una ostraca es una vasija de barro que se quiebra y entonces los fragmentos los fragmentos no se botan se usan para escribir entonces ahí tenemos la escritura en palio hebreo y lo interesante es que este texto dice quiera Yahvé que mi señor oiga hoy buenas noticias entonces aquí está el nombre de Yahvé y parece ser que no tenía ningún problema en pronunciarse en la época del siglo séptimo antes de Cristo famosa es la inscripción del túnel de Ezequías del siglo octavo donde dos cuadrillas de mineros se juntan para crear un acueducto y no dejar sin abastecimiento de agua a Jerusalén ya que el ejército de los asirios avanzaba verdad desde la que ahora es Siria y Cisjordania en dirección hacia el imperio nuevo de Egipto y entonces había peligro de que Jerusalén quedara involucrada entonces para defender de ese asedio y que no quedara sitiada el rey manda a hacer un acueducto entonces esto que por cierto quien ayudó a descifrar exactamente lo que decía es el infame y tristemente célebre Moses Shafira que ya vamos a hablar un poquito de él también esto es un ancla verdad porque cuando se encuentra una inscripción extra bíblica que hable de un suceso que está narrado en la biblia pues entonces eso se constituye en un asidero para demostrar que el texto bíblico tiene datos históricos la gran objeción que tienen los detractores y minimalistas de estos estudios de la biblia es que no tenemos textos de la época del éxodo por ejemplo pero en mi humilde opinión esos textos no están en Israel es que no hay manera que estén en Israel esos textos deberían estar en Arabia o en Jordania que es donde estuvo asentado el pueblo de Israel pero la geopolítica y las razones del conflicto del oriente medio no permiten allí hacer excavaciones eso es y es más si se encontrara algo que diera cuenta de que ya estuvo Israel estoy completamente convencido de que se ocultaría de hecho en el que se cree que es que pudo ser el verdadero monte Sinaí no el que el que señaló Santa Catarina verdad sino que el que el que se cree que verdaderamente pudo haber sido el monte Alaúz verdad hoy está cercado por una base militar entonces como van a ser excavaciones ahí donde deberían estar las evidencias del exo la estela de Ateldán escrita en arameo del siglo noveno antes de Cristo dice aquí realizado en blanco David verdad la casa de David y es otra ancla porque seguramente se refiere al rey arameo Asael de Damasco verdad y como él alardeaba sobre la victoria del rey de Israel y también de su aliado el rey de la casa de David verdad entonces la estela de Meshá de la misma manera constituye otra ancla datada en el siglo noveno antes de Cristo la famosa piedra moabita de Charles Clermont Gounod verdad y toda esa historia indiana y aún sesca verdad de la consecución de todo esto es muy interesante porque por ejemplo vemos la cercanía no sólo de la escritura sino también del idioma verdad por ejemplo la primera línea dice Anohí Meshá Ben Kemoshelí Melek Moab nadie podría decir si estoy hablando hebreo o estoy hablando arameo esa es la cercanía de los dialectos que había en esa época yo soy Meshá hijo de Kemoshelí y soy el rey de Moab entonces se empieza a narrar como él derrotó a Israel con la ayuda de su Dios y como sacó los utensilios de la casa de Yahvé y lo llevó a toda la historia entonces todas estas estelas los reyes de esa época acostumbraban erigirlas para darse gloria darse honor de que habían derrotado a Israel porque los moabitas habían sido vasallos del reino del norte por mucho tiempo aquí en este punto le recomiendo que si tiene una camisa que le guste se la cambie y se ponga una que no le guste porque quizás las cosas que voy a decir puedan ser hasta heréticas este rollo de Shapira que es un rollo que está datado entre el 1500 antes de Cristo y el 1883 después de Cristo según la casa de subasta Sottsby de Londres contiene una versión del Shema Israel y del decálogo distinta reducida a las que nosotros tenemos en el éxodo y en el deuteronomio lamentablemente los eruditos principalmente liderados por Christian David Ginsburg y con el apoyo de Clermont Gounod ese aventurero francés desacreditaron este asunto porque nunca habían visto lo que pudo haber sido el primer rollo de Qumran verdad no era un rollo era un cuadrifolio así como tengo yo esta reproducción acá que contenía una versión light verdad una versión reducida del Shema Israel y el decálogo que seguramente alguien portaba para hacer sus oraciones verdad y tenemos la única fotografía que le fue hecho el rollo en Alemania si no me equivoco en Leipzig donde se mira la cara externa del pergamino verdad muy antiguo pero no los eruditos lo descalificaron a priori porque no se parecía al texto normativo verdad el texto que por ejemplo ellos usaban en Inglaterra de la versión King James para esa época a finales del siglo XIX entonces como no se parecía y por otras razones que hoy no tengo tiempo de hablar pero si le interesa ese tema yo tengo tres exposiciones de más de dos horas cada una acerca del tema con gusto se la puedo compartir después no lo no lo no lo pudieron validar y entonces parece que se vendió por por 10 por 10 o 15 libras exterlinas yo no creo que haya sucedido este rollo alguien lo tiene si se encuentra sería todo un suceso así seguimos teniendo calendario de ese tipo de escritura como el calendario de Geser del siglo X antes de Cristo caracteres e idioma fenicio la pared de Tel Saíd del siglo XII antes de Cristo donde tiene el Aleph Bet completo es decir de la Aleph a la Tab escritas en esta grafía palébraica seguramente alguien se le ocurrió practicar las letras del hebreo de ese tiempo hace poco salió una noticia de que en el monte Ebal al norte de la ciudad de Nablus en Cisjordania en una estructura que se conoce como el altar de Josué que es obviamente está hablando del texto del libro de Josué 8 verso 30 se encontró lo que se conoce ahora como la tablilla de maldición y es que este equipo de arqueólogos de epigrafistas hallaron esta pequeña como una especie de medallón en el monte Ebal y de acuerdo a ellos lo dataron en el 1250 antes de Cristo es decir siglo XIII siglo XII una pequeña tablilla de 2.5 centímetros de ancho por otros tantos de alto todo esto liderado por el arqueólogo Scott Springlin y explicado que a través de una tomografía que eso eso lo hacen cuando un rollo está carbonizado y pegado verdad no lo pueden desdoblar no lo pueden expandir porque entonces se daña entonces se le toma una tomografía así como la tomografía médica y la tomografía a través de diferencia de densidad va detectando donde hay tinta y donde no hay un programa muy sofisticado de computadora reconstruye el texto entonces estos ellos aseguran que durante mediante este método que ha sido hecho en la universidad Johannes Gutenberg de Maguncia y la universidad de Haifa en Israel han logrado separar 40 letras protoalfabéticas les llamaron ellos lo interesante en que en esas letras quizás las más evidentes encontramos una yun una hei y una bab es decir tres de las grafías que constituyen el monte sagrado ellos liberaron entonces un texto preliminar que es un texto que nada tiene que ver con una tarjeta de felicitación por ejemplo dice arur 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 min hael yaho verdad llamad araratá verdad entonces eso traduce más o menos maldito 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 del dios yaho morirás maldito tú arur arurot llamad maldito muy maldito morirás maldito de yaho etcétera etcétera entonces a ellos les hace sentido porque lo hallaron en el monte ebal el monte de las maldiciones de josué y es una tablilla que contiene según ellos una maldición el problema es que no se supo más del asunto verdad hasta ahí llegó la gran noticia pero hasta el momento no se ha publicado en una revista científica que lo que lo valúe verdad que lo valore y me imagino que hay que darles tiempo verdad no hay que descalificarlo a priori bien pero por ejemplo Telahish un lugar muy prolijo en Israel si nos ha brindado un aporte que es bastante significativo es quizás el aporte más antiguo de escritura de transición que pertenece al siglo 15 antes de cristo verdad de escritura protocananea y protofenicia o potohebrea verdad entonces aquí dice Ebernefet verdad eso significaría más o menos el elixir o el brebaje de los de los siervos de los esclavos y vemos como la Dalet verdad está girada 90 grados a la derecha de su de su posición original eso era muy común y se hacía por cuestiones de espacio el asunto es que esta inscripción si pudo ser datada con una antigüedad de 3500 años a partir de nuestro tiempo verdad es decir 1500 años antes de cristo gracias a que contenía numerosas muestras orgánicas dentro de ella tenía semillas y entonces ahí si se puede datar con bastante exactitud pero a donde he querido llegar y les agradezco su resistencia y paciencia hasta este momento es a la península del Sinaí en Sherabit el Hadim ahí hay una mina de turquesa que en Israel se llama Eilat verdad es una es una gema bien especial verdad yo le traje una a mi esposa ahí la tiene guardada no se la pone pero yo se la traje de ahí de la zona de esta parte del mar del mar rojo verdad de esta entrada que conecta la frontera de Taba de Egipto con el sur de Israel verdad y toda esta área del Negev que es un desierto entonces de toda esta zona es prolija en esta piedra pero esta mina es muy particular porque ha estado funcionando aproximadamente desde hace unos 2000 antes de cristo y creo que me estoy quedando creo que estoy siendo demasiado cauteloso verdad no es el único lugar en Egipto donde se ha encontrado un tipo de escritura que al principio desconcertó a sus descubridores Sherabit el Hadim Birnazab Lahun Wadi el Kol son sitios donde se ha encontrado este tipo de escritura que se le ha dado el nombre técnico por la fama verdad por el lugar geográfico de protosinaítico entonces ahí es precisamente donde he querido llegar en Sherabit el Hadim verdad han encontrado rocas verdad rocas con este tipo de grafía que nadie sabía que era hasta lo que vamos a ver más adelante que se han datado entre el 1800 y 1400 antes de Cristo eso sí únicamente de manera paleográfica porque hasta donde yo entiendo ninguna de ellas contenía ningún resto orgánico que fuera datable verdad datable con exactitud de repente puede ser que la roca esté cristalizada y eso diga hoy si esto es bastante antiguo verdad entonces eso también hay que tomarlo en cuenta en esa en ese yacimiento se encontró esta pequeña esfinge que es muy curiosa porque en la parte de arriba tiene el símbolo egipcio de Hator una diosa muy famosa la rosa de la fertilidad la diosa de la fertilidad de la sexualidad de la fiesta de la vida etcétera etcétera y se pudo descifrar que esta inscripción en egipcio decía amado de Hator señora de la turquesa pero no se había podido descifrar los símbolos que tenía al lado verdad entonces la gente se preguntaba qué es esto graffiti de los esclavos graffiti de los mineros porque obviamente esta no es una escultura que se vaya a poner en ningún templo verdad parecen estar mal acabadas verdad parecen tener defectos y si usted se fija con mucho cuidado verdad tenemos una mem una tab una tab una lame de una bet una ain otra lame de otra tab entonces aquí podría decir mutle baalat muerte a baalat verdad entonces es bastante fuerte entonces pareciera ser que graffiti porque cuando la gente escribe graffiti pues no va a escribir te amo amada no 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 escribe protestas escribe protestas escribe desconformismo escribe quejas exactamente entonces es bien interesante lo que lo que ha sucedido ahí nadie sabía entonces de esto hasta que alguien ya lo vamos a ver quien asoció estos caracteres verdad porque representaban formas del entorno las las olas del mar la cabeza de un toro un hombre con los brazos alzados una tienda beduina un ojo o un callado de pastor y una marca agrícola entonces arriba estaba muy claro que en egipcio dice amado de jator señora de la turquesa abajo en teoría leyendo desde izquierda hacia derecha dice meoed balat meoed balat tiene dos posibles traducciones puede ser en un hebreo muy arcaico que diga amado de la señora o sin el amor de la señora verdad porque cuando la 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 mamá de perdón la la nuera de Ruth se queda sin sin sus dos hijos dice mechneid vanay vanaya verdad mechneid vanaya se quedó sin sus dos hijos se usa la preposición min entonces pudiera ser que también sea una queja también meoed balat sin el amor de la señora entonces ahí todo tendría sentido esta es una representación de museo de la de cómo esta esta diosa jator que se homologó con el mundo cananeo como la como balat simplemente le decían la señora o mejor la dueña que significa baal el dueño verdad el propietario la dueña o la señora verdad la señora de la casa la dueña de la finca la dueña de la nación etcétera etcétera se representaba con la forma de una vaca verdad porque la vaca da leche verdad es símbolo de alimento con el disco solar encima como tocaba era una diosa tan famosa como hoy puede ser por ejemplo yo digo con todo respeto lo que se hace con la virgen de guadaluc verdad así ese culto parece ser que estaba tan extendido desde egipto hasta Fenicia entonces es muy interesante bien aquí vamos a entrar ya en la parte final de esta primera parte y resulta que en el año 2016 un epigrafista que trabajó en el museo del Cairo pero también fue egiptólogo en una velocidad de Canadá edita este libro el alfabeto más antiguo del mundo el doctor Douglas Petrovic verdad con una introducción del famoso Eugene Merrill verdad un famoso doctor honoris causa verdad de todas estas cuestiones ecuménicas y de estudios bíblicos y publica sus hallazgos publica todas las piedras conocidas datadas epigráficamente desde el 1800 hasta el 1400 antes de Cristo y hace una equivalencia de esos dibujos verdad de esos dibujos con las letras las 22 consonantes del hebreo debo advertir que los las traducciones a excepción de la primera que todo el mundo está de acuerdo verdad que esto es hebreo verdad y que ahí dice o bien el que es amado por la señora o sin el amor de la señora que es como yo creo que dice verdad no hay ningún problema con eso entonces él impregna toda su teología y todas sus creencias en sus hallazgos en una roca identifica dos de las consonantes del nombre Moshe verdad aquí la roca desgraciadamente está quebrada aquí es donde debería de estar la hei del final pero no parece haber ningún indicio entonces a pesar de que vendió todos sus libros muy caros por cierto a mí me tocó comprar uno usado muy caro el libro muy gráficamente interesante verdad pero como le repito todas sus creencias están plasmadas en sus traducciones verdad entonces fue muy criticado por el mundo académico por haber hecho esto bien pero sin embargo no venimos hoy a hacer leña del árbol caído de nadie de todas maneras el doctor Douglas Petrovich fue el primero que tuvo el valor el valor de editar un libro de esta naturaleza verdad bien además del hebreo que pueden ser traducciones muy polarizadas hacia las creencias de en este caso de un cristiano como lo es Douglas Petrovich hay otras personas como David Olmsted usted puede visitar su página web en esta dirección que aparece acá verdad él cree que los druidas utilizaron lenguas semíticas verdad entonces esa es su teoría que él expone él dice que no que por ejemplo la roca sinaítica 153 datada en el 1600 antes de Cristo pero repito paleográficamente contiene caracteres que son suficientes según él para reconstruir esta primera parte en lengua acadio es decir ahí diría etudiyunamusu verdad y vamos a ver la traducción y en la parte de abajo diría sudukutudukuta verdad según él es decir él de una de una sola grafía construye agregándole una vocal verdad y la el significado de esa de ese término entonces él propone esa traducción el límite de los poderes divinos activa el revelador de fluido de fertilidad yahú la eliminación de los hilos del poder de crecimiento de la vida es reconocida por los artesanos mágicos del hilo él cree que es un encartamiento en mi opinión este la traducción pues se pasa poquito verdad de lo que de lo que los términos en concreto dice pero pero de todas maneras es su propuesta verdad y tenemos que escuchar todas las propuestas para sacar una buena conclusión bien del lado del judaísmo ya vimos del lado del cristianismo del lado de que bueno no sabemos que que creencias religiosas tenga 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 David Olmsted pero si sabemos que no son ni cristianas ni son ni son judías pero este rabino Mijael Cholomo Barrón verdad con estudios a nivel de doctorado de la universidad hebrea de Jerusalén y de otras universidades muy prestigiosos hace una propuesta que a ver parece tener bastante sentido por ejemplo en la roca Sinaí 353 verdad que está datada en el 1400 antes de Cristo él encuentra una maldición de Baalat y una advertencia hacia seguir adorándola obviamente que él hace una conexión con el relato del éxodo y con los incidencias del famoso becerro de oro él propone la teoría de que el becerro de oro no es otra que la representación animal de la diosa Hathor conocida como Baalat en el mundo cananeo y entonces es interesante porque verdaderamente esta es una esta es una sign esta es una pey y esta es una tabla entonces esa palabra sefet usted la encuentra hasta en el diccionario strong significa brea y así básicamente todas las palabras como por ejemplo shemama que significa devastación excepto que aquí no aparece la hey eso no es para nada sospechoso porque estamos hablando de un estadio de la lengua en que la escritura era lo que llaman los académicos anglosajones defective es decir le faltan letras uno tiene que ir conectando las ideas a veces solamente por dos caracteres entonces la traducción que él propone tiene bastante sentido él dice la brea la devastación la hinchazón leprosa son suyas sino del día limpia esta falsa diosa o mujer de viajeros esta falsa diosa es vergonzosa apartados de Baalat entonces avergüenzate del mismo nombre de Baalat a mí en lo personal me hace mucho sentido que la rima está al final verdad aquí perfectamente se puede identificar otra vez Baalat verdad la señora eso es fácil de identificar porque es más o menos el estilo de la poesía que nosotros encontramos en los Tejilim en los Salmos verdad entonces vaya pareciera tener sentido pero es otra propuesta también de lo que hay ahí entonces para terminar esta parte le voy a leer algunos datos epigráficos en el año 1905 la pareja de arqueólogos y egiptólogos Hilda Mary Orlin después conocida como Hilda Petrie y William Flanders Petrie condujo una expedición al área de Sherabit el Hadim en el Sinaí específicamente al templo de la diosa Hathor pero también en los alrededores el camino las minas etcétera el asunto es que él no pudo descifrar los extraños símbolos que ahora son conocidos como protosinaíticos no fue hasta 11 años después que el egiptólogo Alan Gardiner se dio cuenta de que estos signos de la nueva escritura representaban objeto de la realidad cuyos nombres en las lenguas semíticas como el hebreo y el arameo correspondían a los nombres de las letras Aleph de las letras del Aleph-Bet el alfabeto fenicio en los últimos 20 años se le ha dado mucha atención y por ejemplo la egiptóloga israelí Orly Golbasser ¿verdad? reexaminó detalladamente esta conclusión a la que llegó Alan Gardiner y desde una perspectiva que considera tanto la palografía de las inscripciones el estudio de la forma de los signos el contexto geográfico histórico etnográfico cultural Golbasser concluyó que el alfabeto protosinaítico fue inventado o quizás desarrollado por semitas poco egiptizados y casi letrados en el sherabit del hadín durante el reino medio probablemente durante el reinado de Amenemhab tercero ¿verdad? esas son las conclusiones a las cuales llegó la doctora Golbasser ¿verdad? y gracias a ella eso sí de verdad de todo corazón gracias a ellas hoy en día en cualquier curso de hebreo moderno o bíblico que se dé en Israel se enseña que la Aleph alguna vez tuvo la forma de una cabeza de toro antes no lo enseñaba ¿verdad? en el año 2004 cuando estuve en Israel no se enseñaba eso todavía ¿verdad? la Bet tuvo la forma de una casa que la Gei tuvo la forma de un hombre con los brazos levantados aquí tenemos entonces mire la fealdad por favor de esta escultura ¿verdad? es que de verdad que esas esculturas que están en Sherabit el Kadín con toda seguridad que eran desechos ¿verdad? eran cosas mal acabadas donde los esclavos los mineros escribían lo que le da la gana aquí se aprecia Mutla Balat muerte a Balat ¿verdad? o que se muera Balat lo que sea entonces la doctora Golbasser le debemos ese agradecimiento bien aquí podríamos hacer una primera deducción y es que la de la grafía de Sherabit el Hadim con el tiempo perdón se desarrolló lo que hoy se conoce como la grafía fenicia que ocuparon también los arameos y los hebreos esta grafía la ocuparon todos los idiomas del área que en ese momento era Canaán y después llegó a ser en el siglo noveno y décimo el reino unido de Israel con David y Salomón un periodo muy corto de un poquito más de 100 años ¿verdad? pero esa es una deducción bastante lógica sin embargo hay un hallazgo muy incómodo al que nadie le hace caso ¿verdad? nadie lo estudia nadie dice nada está ahí olvidado en un museo en Oxford y me refiero específicamente a la olvidada tablilla de Kish la tablilla de Kish es una tablilla de piedra caliza que se halló en lo que ahora es Irak Babilonia ¿verdad? antigua específicamente en la ciudad sumeria de Kish estamos hablando un poco arriba del Golfo Pérsico ¿verdad? muy cerca de Babel ¿verdad? y todos esos sitios bíblicos de la tierra de Shinar de Génesis capítulo 11 y también pudo haber pudo haber pudo perdón también pudo ser datada por radiocarbono porque ahí también habían restos orgánicos de paja la paja se utilizaba para el ladrillo ¿verdad? y eso a parecer se conservó en ese en ese en ese estrato geológico donde se halló y se ha podido datar en el 3500 antes de Cristo o sea 3500 antes de Cristo es decir 5500 años desde nuestra época y probablemente es el vestigio más antiguo conocido de escritura y consta de pictogramas que representan cabezas pies manos números y herramientas agrícolas si nosotros comparamos el protosinaítico que es el que les voy a explicar en la segunda parte de la exposición con lo que aparece en la tablilla de Kish ahí hay una Bet aquí hay una Gimel aquí hay una Ain aquí hay una Rech aquí hay una una Half y aquí arriba hay dos Zain ¿verdad? dos representaciones de herramientas agrícolas se han encontrado otras tablillas ¿verdad? con siempre caracteres pictográficos pero se nota que esto ya está pasando por un proceso de transición ahí tenemos entonces una foto de la tablilla de Kish en el Museo Ashmoleano de la Universidad de Oxford se exhibe ahí como la como la tablilla más antigua de escritura del mundo pero nadie la estudia ni nadie dice nada no se sabe qué dice entonces una tablilla generalmente cabía en la palma de la mano y el escriba hacía sus anotaciones si usted se fija la cantidad de espacio que se gana con el sistema cuneiforme es sorprendentemente mayor que la que se puede ocupar con el sistema pictográfico es decir el cuneiforme nace como respuesta a la practicidad era mucho más sencillo doblar la cánula triangular para que dibujara esos esos surcos que estar dibujando un cuadrado un pie una cabeza un ojo una mano eso llevaba mucho tiempo y no se podía optimizar también los jeroglíficos egipcios verdad esos esa representación que aparece en una pared de Sherabit el Hadim contienen algunas letras que podemos identificar algunas grafías con las que se encuentran en Sherabit el Hadim la tablilla de Kish la 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 ostraca de Telahish de Evel Nefe del elixir de los de los siervos verdad esta sería una Bab esta sería una Lamed una Mem una Hei y otra Bet verdad lo que pasa es que los egipcios jeroglíficos significa escritura sagrada te acuerdas su teología esto fue enseñado por sus dioses la manera de escribir que les enseñaron a ellos sus dioses los dioses egipcios verdad también expandió este sistema no es alfabético verdad sino que es muy complejo y nadie duda que eso es escritura verdad entonces ya para terminar esta primera parte tenemos en esta área de de Babilonia verdad la tablilla de Kish muy cerca del Golfo Pérsico que nadie la estudia tenemos los hallazgos de Sherabit el Hadim Wadi el Hol etcétera de la península del Sinaí y sus cercanías que afortunadamente ya las comienzan a tomar un poco en serio pero falta mucho y tenemos también hallazgos de la etapa de transición entre siglo XV siglo XII o XIII todo esto sucedió porque aquí se pueden notar verdad por ejemplo esta Dalet es muy significativa esta Bet también esta Ain que es un círculo verdad es la etapa de transición entre esta manera de dibujar y la manera de la escritura fenicia hebrea y aramea que ahora conocemos como paleo hebreo lo que podemos concluir y es una conclusión muy escueta es que el mundo antiguo desde antes de la edad de bronce dibujaba pictogramas dibujaba pictogramas de hecho los proto humanos también dibujaban en paredes lo que parece ser que fue el avance significativo en lo que se conoce como la cuna de la civilización es decir cuando la misma gente comienza a vivir con la misma cultura las mismas costumbres las mismas maneras las mismas letras las mismas palabras etcétera etcétera fue el avance no sabemos cómo estos dibujos llegaron hasta aquí abajo la ruta más lógica sería esta la ruta del creciente fértil verdad pero no no tenemos idea de cómo llegaron abajo la cosa es que llegaron abajo llegaron abajo y de abajo volvieron a subir de una manera evolucionada así la alef que conocemos ahora era una cabeza de buey la bet todas las letras sufrieron un proceso de simplificación con fines prácticos verdad con fines prácticos escribir más rápido escribir optimizando el espacio y esa es la historia de cómo llegamos a estas grafías que en realidad no son grafías no son letras todavía son dibujos hasta aquí es el final de la primera parte ahora voy a pasar a explicar cómo algunas personas creen que esto se puede utilizar con fines exegéticos quiero nada más preguntarle a 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 si tiene alguna pregunta duda o comentario pues podemos hacer una primera pausa sí profesor bueno primeramente muchas gracias por toda esta información que nos trae aunque bueno para los que nos están viendo si quieren saber un poquito un poquito más les cuento que yo aquí en el canal ya también tengo un video con Raúl Cruz Mireles donde hablamos sobre estos hallazgos de de será vida el jardín y también hay un video del del profesor Raúl en el canal de y es criterias por si quieren adentrarse un poquito más de forma así didáctica ¿quieres decir algo Raúl antes? o paso con preguntas de aquí del público ay no te escuchas ya me oigo ya estoy oído ya me escucho ahí bien sí tengo un montón de cosas que decir entonces lo primero porque si ahora por ahí Alonso Naranjo para que no se enoje conmigo me invitó alguna vez a un debate decía él yo le dije yo no hago debates porque los debates no me parecen serios en la academia no hacemos debates en la academia hacemos seminarios y de hecho vamos a hacer pronto un seminario para mucha gente no tiene mucha idea de esto porque no estamos en la universidad y no vive día y noche en la academia y yo quiero que eso más o menos le vaya llegando al público entonces voy a aprovechar ahorita para hacer un seminario algo así como un seminario lo primero que digo mi querido hermano tocayo porque es mi tocayo es que el traductor de la tablilla de las maldiciones el profesor Gershon Galil ya Normita ha platicado con él iba a darnos aquí una plática quedó con una arqueóloga española bueno norteamericana pero que está ahorita en Madrid que es Cayetana Johnson que es muy alumna de Gershon y amiga de Gershon nos llevamos muy bien con Gershon él nos iba a dar una plática ¿qué pasó Normita? ¿en qué quedó eso? cuéntanos pues es que la profesora Cayetana ya no me respondió entonces yo necesito un traductor para poder entrevistar a Gershon porque no no sé si me toca el profesor Arce quiera porque vamos a ponerlo aquí o sea para que Cayetana quede aquí expuesta en YouTube y que si ve el video no sí sí échame a mí la culpa que qué pasó Cayetana por favor queremos escuchar al profesor Gershon que nos platique Gershon cómo hizo esa traducción por qué la hizo así etcétera que ya la mencioné el profesor Arce eso por un lado entonces está pendiente en tu canal hay que hacerlo dos a Shapira ¿por qué a Shapira no le cree entre otros hemos hablado de Ginsberg y ahora el día que demos esto de los mazoretas ahorita platicas de eso vamos a hablar más de Ginsberg de Christian David Ginsberg porque Ginsberg no le cree como Clermont tampoco le cree como tantos no le creen porque él vendía falsificaciones si ustedes estudian con cuidado la historia y dice por ahí el profesor Arce si no quiero alargar mucho esto ahorita ahorita él responde pero hay muchos datos de que él vendió muchas falsificaciones muchos museos les compraron cosas que luego le devolvieron y de hecho él se suicida él se suicida en Rotterdam porque ya había gastado mucho dinero por lo que él suponía que le iba a pagar el museo británico por esos pedacitos por esa foto y otros pedacitos que llevaba que llamamos que son los famosos manuscritos Shapira y al final de cuentas su hija escribe una novela bien interesante una pequeña judía en París leanlo es una novela pero pues ahí viene entonces esa es la causa principal obviamente hoy sabemos que lo más seguro es que eran rollos del mal muerto que muy probablemente lo que él llevaba ahí si fue descubierto como él dijo por unos árabes que se lo llevaron a su tienda pero bueno esa es una triste historia para que anda vendiendo cosas falsas ahora otra cosa importante el asunto de los tiempos y del hebreo no sé si yo pueda meter una presentación no sé si valga la pena vamos a ponerla muy rápidamente porque quiero ya debe estar compartiendo mi pantalla ¿cierto? no toda la pantalla no sé una a ver cómo ves ahí está perfecto entonces nada más quiero decir dos cosas que son importantes señalar porque ahí la tengo el hebreo bíblico yo escucho que mi tocayo habla mucho de que el hebreo bíblico no es estaba dormido pero no está dormido el hebreo bíblico se murió la definición de una lengua la definición de una lengua muerta es que nadie la habla y ya no se hablaba el hebreo bíblico de hecho lo inventa este hombre Itamar Ben-Adi digo Eliazar Ben-Yehuda Itamar es su hijo él saca un montón de artículos bien interesantes de la gramática cómo la va generando entre 1879 y 1920 un solo ejemplo de por qué no podemos hablar mi querido tocayo de que es un hebreo igual al contemporáneo el hebreo contemporáneo tiene tiempos pero el hebreo el hebreo bíblico no tiene tiempos tiene formas va yictol yictol katal becatal que se centran en las acciones no en los tiempos pero el hebreo moderno tiene katal presente, pasado y futuro por decir algo además el hebreo moderno el hebreo que se habla en Israel está lleno como se mencionaba pero quizá señalar un poquito más de detalle su base es el hebreo rabínico pero su base también es el yiddish y tiene un montón de estructuras gramaticales alemanas rusas bladinas que es el español que se escribe con caracteres hebreos el español de la época de Colón y luego tiene un montón de palabras del polaco entonces yo diría yo sí ahí diría que hay que discutir más qué tan muerto estaba el hebreo porque desde mi punto estaba bien muerto o sea ese hebreo ese hebreo bíblico no se ha recuperado jamás pero pues es una cuestión de discusión para que quede claro 833 palabras distintas según nuestro querido amigo Marcin Majewski ok ahora rápidamente otra cosa que si es también me parece muy importante no quisiera señalarlo ahorita porque es lo que va a decir el profesor adelante entonces me quedo callado pero creo que creo que conviene nada más para tener las imágenes y que el público lo vea ahí tenemos las inscripciones de Serabi del Hadim ahí ven ustedes la cosa esta la 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 esfinge toda la región aquí tenemos a Alan Gardiner aquí está Orly déjenme ocultar esto Goldbasser esta chica yo si ya lo enseñábamos profesor déjenme decirle que eso que dice usted que en el real nosotros ya lo enseñábamos desde antes desde el final del siglo pasado aquí en el centro que aquí era la fundación de Leashita nosotros si estábamos actualizados las inscripciones de Wadiel Hall por ejemplo aquí las tienen ustedes bueno de esto no les hablo porque vamos a hablar cuando cuando venga la segunda parte pero dónde se han encontrado este tipo de inscripciones fíjense qué interesante en Egipto en Lahum en el Valle del Hod en el Valle del Hod en esta región de las minas de Turquesa y en un oasis cercano entonces cómo le hace uno para andar por tantos lugares yo me creo que me callo ahí no me gustaría decir más para no tomar tiempo creo que es lo importante queda pendiente entonces invitar a déjame cerrar esto decirle pues a a alguien que se quiera si alguien se ofrece sabe hebreo moderno y sabe inglés quién se ofrece a ser traductor para que nuestro querido Gershon Galil venga y nos platique cómo hizo esa traducción y todas las broncas que le ha llevado en el mundo contemporáneo salgo detengo la pantalla para que ya no estoy interrumpiendo ¿cierto? ya no bueno me callo y ahora sí que siga lo que lo que sigue escucha a mi tocayo me callo este profesor hay unas preguntas que dejaron aquí ay no fueron déjenme se las leo es que piano las había agregado pero ya no los encuentro aquí dice Jonás ¿con cuántas letras en protosinaítico se escribe el nombre de la divinidad con cuatro o con cinco? con las mismas cuatro que se escribe en el hebreo masorético gracias dice esto yo creo que va a seguir en la segunda parte pero dice ojalá dice Sam ojalá puedan definir de una vez por todas el significado de las palabras Tohu Babohu dile que o bueno si entonces da tiempo lo hacemos ahorita ya al ratito pero si entonces da tiempo ahorita lo vas a decir ¿verdad? sí ahorita vamos a hablar de ello aunque muy por encima de esa parte porque bueno comprenderán debo dejar un poquito de carnita para el curso ¿verdad? pero pero sí vamos a tocar esa parte ¿verdad? ok por lo menos no vamos a no vamos a desarmarla como si íbamos a hacer con Génesis 1-1 pero sí vamos a mirar la conclusión mnemotécnica de lo que significa Tohu Babohu voy a leer este comentario que me parece bien interesante dice lo que sucede es que se perdió la tornada y la entonación musical de los versículos bíblicos antiguamente se habían recitado y cantado si usted silbaba el Génesis le entendían o sea de que también se hacía de esa forma bueno hoy en la sinagoga se sigue cantando ¿verdad? o sea eso eso no es ningún secreto ni nada que ustedes lo saben ¿verdad? si las cantilejas están bien o están mal eso ya es problema de los de la escuela tiberiense ¿verdad? eso ya no dice el becerro de oro no sería una reminiscencia del famoso toro apis la figura del becerro sería una representación de la mascota de la deidad cananea el pues a ver según Mijael Sholomo Barrón él cree que no es apis sino que es jator ¿verdad? la representación animal de la diosa de la fertilidad egipcia que era muy pero muy famosa y muy venerada según y aparte en el texto es bien curioso que lo hablan en plural no estos son tus dioses que te sacaron de Egipto no pues claro claro o sea creer que Israel llegó a ser digamoslo así un pueblo que adoraba una sola deidad desde un principio es 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 improbable es un proceso es un proceso todavía incluso en el mundo religioso se dice ok si Dios sacó Israel de Egipto pero sacar el Egipto de Israel costó costó ok este bueno les cuento también que sobre esto de lo que mencionaban del horroreo de Shapira de Shapira también hay en el canal de la escuela de Alejandría el profesor Raúl tiene ahí unas clases respecto a específicamente a esos textos para que también si les interesa respecto a eso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi querido doctor Raúl Cruz Mireles él le vendió falsificaciones a los alemanes específicamente el equipo de Hermann Strack verdad el asunto es que él dice verdad y yo de verdad no tengo por qué no creerle que él no sabía que eran falsificaciones verdad sino que un una fábrica de de moabítica de cerámica moabítica patrocinada por este famoso caravaca este este cazarrecompensas fue la que le dijo a Christian David Ginsburg mire si nosotros aquí tenemos la fábrica nosotros la vendemos a Shapira y Shapira se las vende a los alemanes fue a los alemanes le pagaron el equivalente a 210 mil dólares actuales por mil doscientas y tantas piezas de cerámica moabicta que el museo alemán compró sin embargo a pesar de eso Shapira siguió siendo el principal proveedor de manuscritos caraítas que son muy bonitos muy iluminados al museo británico verdad pero por supuesto que es coincido totalmente con el doctor que ese estigma esa letra escarlata le quedó a Shapira y fue parte del parte del problema un comentario de hecho hasta ahora no sabemos dónde estaba su tienda hay propuestas hay donde estaba por toda la el descrédito que en el cercano algunos creen que estaba en la Ben Yehuda verdad en esa calle famosa del comercio que ahora ya cambió totalmente de cómo pudo haber sido a principios a finales del siglo XIX verdad porque esas son las transformaciones normales de las ciudades entonces si estaba ahí está bien abajo ya no se puede encontrar claro bueno yo no podemos hacer también este juicios de valor pero en humilde perspectiva de acuerdo a las clases que vi lo poco que leí también yo creo que si hubiera sido un ladino que lo hubiera hecho de adrede no se hubiera pues muerteado para no decir una palabra un beduino o sea que no se hubiera suicidado a ver ya había gastado mucho esa es mi opinión personal esa es mi opinión personal a Shapira lo mataron a Shapira lo mataron verdad y eso lo concluyo en la tercera de las ponencias y lo que hicieron fue recuperar las otras partes del 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 cuadrifolio verdad de las de las tiras que no fueron las que se exhibieron en el museo de Londres entonces si esas tiras todavía existen o están escondidas en el museo de Londres verdad en alguna parte o las tiene alguien con mucho poder el cual no sabemos quién es verdad pero históricamente se quemaron las compró aquel coleccionista que ahorita no me acuerdo su nombre imagínense qué conveniente imagínense qué conveniente imagínense qué conveniente verdad se vendieron por 15 libras exterlinas un coleccionista y pum se queman se queman se queman la casa donde tenía todo verdad no pues pero por supuesto que no tiene nada de científico es mi creencia pregunta y por qué habría sido tan importante qué dicen o qué habrían dicho estos textos que fuera tan importante desaparecerlos bueno primero que nada es una versión más pequeña de según la clasificaríamos de tradición eloísta del decalo cada uno de los pronunciamientos cada uno de los mandamientos termina diciendo anohielo jimelo jeija verdad yo soy dios tu dios entonces eso verdad al a la creencia religiosa del tetragramatón y todo eso en mi opinión le pudo haber parecido casi hasta blasfémico hasta blasfémico donde está el nombre santo de dios ahí verdad porque no aparece verdad entonces todo el shema el decálogo no se menciona en ninguna parte el tetragramatón excepto en la carátula donde con otra grafía han escrito el nombre de Yahvé verdad el tetragramatón pero como les digo de eso tengo tres conferencias pero si Normita queda después de lo que voy a decir a continuación en la siguiente parte con ganas de volverme a invitar con mucho gusto podemos hablar un día de eso porque tengo mucha información claro que sí yo les recomiendo de verdad este yo les recomiendo ampliamente que vayan a los videos de la escuela de Alejandría realmente todos los que trabajan ahí merecen más vistas tienen trabajos muy buenos y pues para que vayan cuando se termine ese video ponen escuela de Alejandría se suscriben y se ponen a ver los videos y les dan like a todos porque la verdad tienen muy buenos videos se esfuerzan mucho por compartir los temas y merecen más vistas merecen más suscriptores entonces ahí se los dejo de tarea a los que nos están escuchando bueno profe pues si gusta continuar con la segunda parte vamos a iniciar con esto de la mnemotecnia eso a mí me fascinó puedo volver a ah ya ok perfecto muy bien excelente bien entonces esta simplificación de la grafía de dibujo a caracteres más abstractos significó una gran pérdida para la escritura y esa pérdida la tenemos en el significado mnemotecnia tuvo sus ventajas más espacio mayor facilidad para escribir mayor rapidez verdad pero se perdió lo que vamos a mirar a continuación repito lo que estoy exponiendo aquí es el resultado de una investigación una investigación propia no estoy cambiando la biblia no me estoy saliendo del texto masorético simplemente estamos desarmando no solo las palabras como estamos acostumbrados en prefijo raíz y sufijo sino que estamos desarmando también las letras para ver qué tienen adentro verdad yo soy muy curioso y espero que usted también lo sea y a ver si esto le hace sentido si no le hace sentido no pasa nada verdad cada quien sigue por su propio camino entonces qué es la mnemotécnica usted ha de saber que es un procedimiento de asociación mental para facilitar el recuerdo de algo es una técnica de memorización que consiste en asociar la información a retener con datos que ya son parte de nuestra memoria por ejemplo en el área de la psicología y la pedagogía la mnemotecnia es vista como el arte de facilitar la memorización por medios o artificios convencionales es decir por conocimientos previos de parte de la persona y esto nos obliga a ser el recordatorio de la conclusión a la que llegamos en la primera parte y es que en el mundo antiguo la gente dibujaba las cosas que veía es decir en el mundo antiguo la gente producía imágenes y esto fue cierto hasta más o menos finales de la edad de bronce ahora bien ¿cómo funciona nuestro cerebro? resulta que a principios del siglo XX una escuela alemana conocida como la Gestalt ¿verdad? se junta para elaborar una serie de leyes muy complejas y difíciles de entender principalmente para todo aquel que se mueve en un mundo abstracto y matemático ¿verdad? pero que con un poco entrenamiento es capaz de comprender y buscarlas ¿verdad? los que trabajamos también con imágenes ¿verdad? porque también me dedico a la fotografía el fotoperiodismo tenemos eso como bastante desarrolladito ¿verdad? porque es lo que hacemos bastante ya sea por hobby porque nos gusta por lo que sea por trabajo entonces las leyes gestálticas que se basan en una premisa que el todo es superior a la suma de las partes tratan de explicar el origen de las percepciones a partir de los estímulos entonces gracias a estas leyes se puede comprender por qué los humanos perciben las cosas de una forma en concreto de hecho se hicieron varios estudios en laboratorios y se demostró o por lo menos no se pudo comprobar que no era así que el cerebro humano organiza los elementos percibidos a modo de configuraciones o totalidades y a eso se le llamó gestalt bien ¿qué tiene que ver con lo que vamos a estudiar de Génesis? bueno esta cabeza de toro que después llegó a ser en esta forma que todos conocemos como la letra Ale a pesar de que es el dibujo de algo concreto que yo tengo enfrente es una fracción por lo tanto de alguna manera también es una abstracción porque el que dibujó esto tenía algo parecido a esa imagen enfrente es decir ahí está la yunta de bueyes el arado el buey compañero los surcos la tierra el cielo el campo los olores que percibió entonces las culturas orientales no así las occidentales se les facilita más hacer este tipo de asociaciones cuando ven un símbolo que representa por ejemplo una realidad del entorno por eso es que una ley muy importante a la hora de sacar y desarrollar significados mnemotécnicos es que yo tengo que hacerlo de manera sincrónica no diacrónica verdad yo tengo que comprender y entender la cultura y el contexto de el área geográfica donde se desarrolla una lengua y cuáles fueron las ideas que ellos pretendían transmitir a través de ese sistema de asociación la va verdad esta es la va protosinaítica esta es la va que nos llegó en el texto masorético no era otra cosa que un gancho y aquí podían haber diferentes formas esto podría ser circular esto podría ser recto con una con una curva aquí pequeña pero tenía la funcionalidad de sujetar o añadir algo ese era el significado de la utilidad de un gancho hay una clase en mi curso que se llama la descripción de la apariencia versus la descripción de la funcionalidad y es que a ver los nombres hebreos auténticos hebreos describen la funcionalidad de las cosas o las cualidades de las cosas otros nombres pueden describir la forma verdad el color es decir la apariencia de las cosas ok la yud verdad que es la representación de un brazo y una mano que nos llegó totalmente mutilada después del exilio babilónico no es otra cosa que la acción de la mano y el brazo para realizar cualquier tipo de tarea cualquier tipo de trabajo la letra hey es sumamente importante porque representa un hombre con los brazos levantados algo que solo se puede entender en la cultura es lo que significan para estos pueblos que una persona tenga los brazos levantados significa que hay vida porque una persona que está con los brazos caídos verdad probablemente o esté botado en el suelo está muerto verdad pero esto significa vida no embalde los dos verbos hebreos hayá y java que tienen que ver con la significancia de la vida son precisamente los que da origen a lo que nosotros hoy conocemos como el tetagramatón verdad entonces esta letra es sumamente importante de hecho les he presentado estas cuatro letras al principio porque son las antiguas madres de lectura que se encuentran en el pentateuco samaritano en Qumran y son tremendamente útiles para desarrollar los significados mnemotécnicos que tiene que ver con la asociación de dos o más significados pero ya lo vamos a mirar y así por ejemplo la bet es la planta arquitectónica vista de una arriba desde de una tienda beduino esto puede tener varias formas aquí hay una que tiene dos estancias verdad pero lo que veía la persona que dibujó más o menos cómo era la distribución de su casa era era esto a ver en esta imagen falta algo que falta a ver si 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 normita o alguien me lo puede responder que falta en esa imagen que es lo más importante de la casa no sé la puerta no ahí está la puerta lo que pasa es que está corrida está muy abierta no sé falta la familia la familia es el propósito de la casa verdad así funciona la mentalidad occidental verso la mentalidad oriental siempre va buscando el propósito de las cosas no solamente la apariencia sino que la funcionalidad por ejemplo la guímel que es el dibujo de un pie verdad y nos llegó bastante bien solo que se puso tacones altos allá en de donde vino esta nueva guíla bueno el que dibujó este pictograma asoció todo lo que tiene que ver con transportarse de un lugar a otro el camello en cierto en cierta etapa pues pasa a ser parte de eso y de hecho gamal verdad gamal es camello no solo en hebreo sino que también con alguna variación en árabe entonces hace mucho sentido la dalet que es la que veíamos inclinada 90 grados en la en la austraca donde dice donde dice el elixir de los esclavos no es otra cosa que la parte transversal de la tienda y una cortina las las tiendas tienen una cortina y el propósito de una puerta que es entrar y salir entrar y salir muy bien nos llegó la cortina pues quizá vista de lado verdad pero siempre de alguna manera si uno se fija bien está ahí todavía el pictograma pero ya bastante estilizado la zain es una herramienta agrícola verdad la zain es el dibujo de esta herramienta que era imprescindible para la subsistencia en todas las culturas del cercano oriente la lamed es muy interesante porque es el callado del pastor verdad el callado del pastor representa la autoridad que el pastor tiene las ovejas con el callado jala a la que se quiere descardear con el callado los empuja afuera y dentro del corral entonces representa la autoridad de hecho vamos a ver más adelante qué significa esto relacionado a uno de los nombres de Dios la letra es un ojo verdad nos llegó así pero simplemente es un ojo que está girado si le damos vuelta recuperamos el pictograma del ojo no solamente es todas las capacidades que tiene el ojo para mirar sino que tiene que ver con la experiencia que produce mirar algo no es lo mismo que uno se lo cuenten a que uno lo mire que lo perciba porque es precisamente por este sentido donde nuestro cerebro comienza a asociar ideas también por el oído también por otros medios pero principalmente por la vista la AIN EIN AIN son nuestros ojos verdad ya de forma moderna dual y de hecho la palabra AIN en hebreo es ojo claro por supuesto por supuesto lo que pasa es que ahorita se usa más la forma dual los ojos EIN AIN REGLAIM YA DAINOS NAIN todas las partes del cuerpo que son que son duales verdad pero exacto eso es la percepción entonces estas letras que aquí las van a ver con estos extrañísimos nombres que se llaman nombres biconsonánticos verdad que son la mínima expresión del nombre actual y que se utiliza para darle digamos cierta personalidad al hebreo arcaico y que tenga su propia pronunciación ya que ya que no tiene nekudor y ninguna ayuda para la lectura excepto por supuesto las cuatro letras de doble función entonces de un significado concreto verdad que sería el buey verdad se saca una serie de asociaciones a lo que hace el buey que representaba el buey para los antiguos la fuerza el músculo el yugo había un buey más viejo que el otro verdad entonces ese buey era el jefe y también se asocia incluso con roble columna arco todo lo que represente fuerza la letra mem que aquí se le ha llamado ma verdad su expresión más más sencilla es la representación del mar que significaba el mar para los antiguos el mar de alguna manera era el caos porque ya habían tormentas era poderoso era desconocido era enorme de ahí vienen verdad todos los interrogativos que tienen que ver con la letra mem quien que cuando donde porque como proveniente de verdad la preposición min no se sabe de dónde viene una persona hasta que la persona dice según la cultura antigua incluso sangre verdad así la nun representa continuar es el dibujo no es de una serpiente verdad a eso mutó los jeroglíficos egipcios pero en este sistema es una semilla que ha brotado continuar perpetuar descendiente heredero verdad y así todas las letras tienen un significado concreto que se expande por asociación por asociación de imágenes como funciona el cerebro por gestalt pero principalmente por técnicas mnemotécnicas en ese sentido partimos de lo concreto que es algo que podemos percibir con los cinco sentidos y llegamos obviamente porque así somos los seres humanos a la abstracción la abstracción es una fracción de la realidad de la cual se forman ideas verdad es lo que existe en el concepto en la mente y también está implícito en los significados mnemotécnicos pero por expansión de ideas entonces esto que voy a mostrar a continuación es el resultado del esfuerzo de primero del doctor Douglas Petrovich y después del doctor Jeff Benner que desarrolló una primera fase de este de este sistema entonces según el doctor Jeff Benner la gente no asoció cuatro pictogramas de una sola vez tuvo que haberlo hecho en su mínima expresión asociar el significado de dos pictogramas para producir un concepto de acuerdo entonces de acuerdo a él la palabra av la palabra hebrea verdad es decir aplicando ya esta técnica a palabras hebrea y por qué el hebreo bueno porque en la mayor parte en hebreo nos llegó la biblia hebrea verdad entonces a alguien le pareció que sería interesante ver si esto funcionaba para desarrollar un poquito más los significados de la lengua hebrea debimos que la alef es la fuerza y la beit verdad es la casa en la tienda es el interior entonces av el vocablo hebreo que significa padre sería la fuerza de la casa verdad la fuerza el que sostiene la casa comparándolo quizás con la columna central que sostenía la tienda para que no se derrumbara de la misma manera él propone que em verdad el vocablo más sencillo que después en el hebreo moderno es ima mamá verdad significa fuerza y el otro pictograma significa agua entonces eso es un agua fuerte que es el agua fuerte para la cultura antigua es el pegamento entonces veían a la madre como aquella que mantiene pegada a la familia verdad porque porque la madre es la que estaba con los hijos pequeños los amamantaba los enseñaba ya cuando crecían pues de todas maneras se relacionaban en las tareas del padre pero la madre la veían como que la que mantiene pegada a la familia de ahí él propone también que por ejemplo si combinamos la bet con la nun tenemos el interior la casa familia y la nun la forma de una semilla la semilla siempre tiene el significado implícito de continuar entonces ven el vocablo ven sería la semilla con la cual continúa la familia siempre se van a encontrar en estos trabajos por los diferentes estratos del hebreo del idioma hebreo de la lengua hebrea algunas dificultades por ejemplo hoy en día hija no se dice vaná vaná es el verbo construir sino que se dice bat pero cuando nosotros encontramos que el plural de hijas es vanot verdad con nun también podemos inferir que quizás en un estadio anterior del hebreo quizás hija también simplemente haya sido el resultado de agregarle una hei al final y aquí vemos el nacimiento de una raíz hija de esta raíz antigua que en este sistema se le conoce como raíz padre porque es la mínima posibilidad de asociar dos ideas dos no tres cuando se asocia a otra idea esta idea modifica el significado de la raíz padre en ese sentido yo no sé si usted se ha preguntado porque adán verdad el ser humano se escribe así se escribe alef dalet mem y por qué no se escribe por ejemplo adán así como nos lo traducen al español que sería ain dalet nun yo no sé si usted piensa que eso cambiaría o no cambiaría el significado pero de acuerdo a este sistema que le estoy exponiendo si verdad hay una gran diferencia entre adán escrito alef dalet mem y adán escrito ain dalet nun verdad no había letras sofit en este en este tiempo así que solamente en el sistema que nosotros ya conocemos entonces habiendo explicado esto de todas maneras quiero advertir que es imposible explicar en la media hora que me falta cómo funciona todo este sistema por lo tanto es una aproximación panorámica vamos a hablar un poquito del primer relato de la creación y al principio lo voy a hacer muy detallado y después voy a irme solamente por los términos que he escogido para mostrarle bueno primero porque no tenemos todo el tiempo de mundo y segundo porque tengo que dejar también un poquito de carnita para los estudiantes entonces la disculpa del caso por eso todos conocemos el primer verso de la biblia verdad y nos lo traducen por ejemplo la biblia de jerusalén tercera edición en el principio creo dios el cielo y la tierra eso está perfecto eso está bien traducido algunos detalles que vamos a observar pero en general nos transmite la idea ahora vamos a hacer un ejercicio y es que vamos a retroceder esta grafía que es la grafía del texto masorético a la grafía de sherabit el hadim en su etapa de transición hacia el lo que fue después es el palo hebreo y si se fija hemos separado por colores las partes tradicionales que nosotros ya conocemos del hebreo por ejemplo el prefijo bet la raíz resh el sufijo it hemos dejado este verbo tercera persona masculino singular y así lo vamos a ir diseccionando en esta parte a ver a ver qué pasa a ver qué nos que nos resulta entonces lo primero la primera letra del texto de la biblia hebrea es una bet y tiene el significado de interior estar en el interior de hecho la bet es una de las tres preposiciones inseparables verdad las preposiciones caler que tienen el significado de estar dentro de algo en algo en ese es el primer significado y no hay ningún problema con eso comienza con algo que está dentro de pero aquí viene la primera raíz verdad desarmar las raíces verdad es como que nosotros fuésemos a desarmar algo electrónico por ejemplo lo primero que hacemos al desarmar algo electrónico es quitarle la batería verdad para que no haya ningún cortocircuito ni nada más o menos esa analogía mal hecha nos va a servir para este sistema lo primero que vamos a hacer es quitarle la fuerza a la raíz podemos hacerlo con las cuatro antiguas madres de lectura la Aleph la Bab la Yud y la Hei eso se puede hacer siempre y cuando no constituyan parte de la raíz como ya vamos a ver algunos casos verdad esos son casos especiales entonces si le quitamos las baterías a esta pieza nos queda solamente la Resh y nos queda la Shin verdad cabeza y el pictograma de unos dientes el primer pictograma es la imagen de la cabeza y representa el jefe de la tribu el primero el superior esto se pasa de generación a generación la cabeza concede en la cultura hebrea el permiso para los esponsales de sus hijas determina el heredero de la tribu la familia la cabeza de una persona la parte superior puede ser aplicado al lugar cosa o tiempo el segundo es la imagen de los dos dientes frontales los dientes además de prensar y cortar se repiten dentro de la boca dando la idea de ciclos estaciones festividades es decir en ese en ese en ese pictograma se representa más de uno verdad porque los dientes frontales son más de uno generalmente entonces aquí tenemos el primer significado tenemos algo que nos está guiando muy firmemente verdad hacia la parte superior hacia la parte superior luego tenemos el sufijo formado por la letra yod y la letra tab la letra yod es el brazo y la mano y representa el trabajo y esta no es una cruz ni católica ni cristiana de ninguna índole es una marca agrícola y la marca agrícola tiene una funcionalidad de que cuando se va a trazar el primer surco y para que no quede torcido pues se coloca una marca para que el que está dirigiendo el arado con su callado que representa la autoridad guíe esa yunta de bueyes hacia la marca el primer pictograma entonces es la imagen de un brazo y una mano y su significado es todo aquel trabajo que puede realizarse con las extremidades superiores el segundo es una marca agrícola que significa un punto que debe estar alcanzado o una meta combinados denotan el trabajo o el esfuerzo para llegar a una meta esto es aplicable por ejemplo al tiempo también a los conceptos abstractos la idea de alcanzar un objetivo y esto debe determinarse de acuerdo al concepto por ejemplo la palabra weight verdad el concepto de un hogar ya es una idea abstracta que se desprende de algo muy concreto los habitantes del interior y brit es una lengua verdad es el el femenino de 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 hebreo de como es el de alguna manera un gentilicio verdad nurit es un nombre de mujer que significa brillar verdad hagit también es un nombre de mujer que hoy se utiliza en israel significa alegría festividad pero entonces este sufijo transforma todo esto en un concepto verdad en un concepto el concepto de familia el concepto de la lengua hebrea el concepto de brillar el concepto de alegrar pero mucho más importante que esos conceptos es el concepto del tiempo que toma el trabajo de llegar hasta una marca en ese sentido a raíz de todos esos de esas piezas podemos proponer un significado mnemotécnico y es en la cabeza de un tiempo indefinido porque indefinido porque no está la letra que define que sería la gey que estaría aquí en medio de la bet y la resh entonces si esto diría de hareshit nos estaríamos refiriendo a un tiempo específico verdad pero este es un tiempo indefinido de acuerdo al significado mnemotécnico entonces en la cabeza de un tiempo en la parte superior de un tiempo que no conocemos verdad no conocemos a qué tiempo se está recibiendo ocurrió algo ocurrió que vará entonces el segundo vocablo que aparece acá de la misma forma le vamos a quitar la batería verdad que sería la fuerza verdad la fuerza para que se produzca esta es una raíz padre que en el diccionario que elaboró el doctor Jeff Benner se clasifica como la 1043 él va siguiendo sus propios números comparándolos con los números strong y lo que encontramos es que lo que él hace es un significado expandido de acuerdo a la cultura y el contexto verdad en ningún momento va a haber excepto algunos términos que son bien oscuros si algo que me deje wow esto qué es esto significa grano porque familia o interior de la cabeza la comida de ciertos cereales como por ejemplo el trigo y la cebada está en la cabeza es decir el grano está aquí aquí adentro verdad entonces la familia de cabezas en el interior de la cabeza es donde está la comida entonces estos granos se utilizaban en la cultura antigua como alimento tanto para el hombre como para el ganado y de ahí proviene la noción de engordar nutrir o llenar entonces en vez de utilizar el término que normalmente utilizamos que es crear verdad utilizamos algo que era más sencillo de entender para los antiguos llenó en la cabeza de un tiempo indefinido llenó es decir no había nada y se llenó verdad a esta cultura no le interesa si fue creativo ex nihilo si utilizó materia prima si fue de la nada no simplemente no había nada y de repente hubo algo llenó verdad da la idea de algún proceso si por supuesto que da la idea de algún proceso y de ahí viene el primero de los vocablos interesantes el que nosotros hemos traducido siempre como Dios eso es lo que nosotros entendemos como el ser superior como el creador pero así el término Dios específicamente no existe en la lengua hebrea lo que existe es Elohim Elohim y tiene un significado muy interesante si separamos esta es una palabra mucho más compleja vamos a separar estos que actúan cada vez como que tuviéramos estas piezas con imanes cada vez que le adicionamos una pieza a una raíz antigua la mínima posibilidad de asociación modificamos modificamos el significado entonces la raíz antigua aquí no podemos separar la ale porque es parte de la raíz verdad es al que significa el buey la fuerza y que significa el callado la autoridad la autoridad fuerte el primer pictograma es una imagen de una cabeza de buey ya lo sabemos el segundo es la imagen del callado de un pastor y representa la autoridad del pastor sobre su reban combinando esos dos pictogramas significan la autoridad fuerte agregando el sufijo de pluralidad cualitativo significa muy poderoso o todopoderoso a ver cómo explico esto im es el trabajo de ir hacia algo tremendamente grande por eso puede ser utilizado como un plural cuantitativo de muchos o puede utilizar como un plural cualitativo algo extremadamente grande porque resulta que la león hebrea no posee un superlativo isimo grandísimo así como lo posee el español los infijos de en medio son específicamente dos letras de las permutables la bab que significa asegurar añadir y la hei significa vida verdad todo lo que respira todo lo que tiene aliento todo lo que está vivo entonces esta autoridad fuerte asegura la vida añade la vida y va hacia lo enorme verdad como es el mar el mar siempre fue considerado como algo fuera del alcance y comprensión de la mente también así es el cielo verdad las aguas de arriba como ya lo vamos a ver más adelante entonces podríamos deducir que elohim en una mentalidad antigua hebrea no significa dios significa muy poderoso entonces aquí tenemos en la cabeza de un tiempo indefinido llenó muy poderoso verdad muy poderoso o el todopoderoso aunque no tiene artículo y aquí viene la famosa marca de acusativa et verdad la raíz padre 10 22 es un buey moviéndose a la marca es decir la fuerza la capacidad para llegar a una marca verdad entonces llegar a la marca la capacidad de llegar a la marca la fuerza de la marca es lo que significa et es decir llegando a pero llegando a que llegando la acción de este verbo vara a lo que está a continuación sería hashamaim entonces así es como la partícula et verdad que por ejemplo la algunas biblias hebraicas si la traducen y la traducen como a verdad lleno a verdad pero lo que lo que quiere decir es lleno llegando esa acción a el término que sigue al complemento directo que en este caso es hashamaim verdad primero que nada notamos que está definido verdad está definido y tiene esta otra letra que es la shin que son dos dientes entonces repetir repetir entonces el vocablo más sencillo que podemos separar verdad es la raíz padre 1220 aguas trabajando el trabajo de las aguas este es el mar es enorme es desconocido es terrible y este es el trabajo que hacen las aguas hay una duplicación de una de las consonantes eso es muy usual verdad para llegar a una a una a una raíz y a un concepto quiere decir que ahí el concepto de enorme de desconocido y de terrible está reduplicado es decir de lo enorme hacia lo enorme en el trabajo hacia lo enorme y adelante tenemos una shin verdad que me da el sentido de repetición de dos la asociación mínima en un primer momento antes tenemos un prefijo que le da personalidad serlo defini esto es el la los la verdad perdón lo que sea los los el el perdón no se preocupe el artículo definido el artículo definido perdona que tengo que switchar varios cassettes de masorético a arcaico entonces interesante es la función de la letra g porque define la existencia el la los las ese es el artículo definido apunta a señalar que nosotros conocemos la existencia de algo y específicamente entonces podríamos traducir hasta este momento en la cabeza de un tiempo indefinido llenó muy poderoso llegando la acción de llenó a las dos aguas verdad es decir a las dos enormes expansiones líquidas desconocidas e inconmesurables eso es lo que en este caso traduce shamaim maim es el agua el agua ha sido objeto de fascinación para el hombre desde tiempos antiguos verdad como cambia de estados como no se puede tomar en estado líquido verdad como es la esencia de la vida y a la vez la tenía enfrente en los lagos y en los mares que de todas maneras representaba un desafío cruzarlos verdad con sin sistema de navegación como había antes guiándose por las estrellas que se yo entonces el mar siempre fue algo totalmente asombroso para los hebreos pero lo curioso es que aquí en este significado se refiere a las dos aguas las dos aguas entonces no es si es el cielo exactamente infiriendo que quizás la composición de todo ese espacio oscuro que nosotros vemos tal vez no sea tan gas sino que también tengo una característica más líquida como creo haber escuchado alguna vez algún científico explicar entonces luego sigue una vav verdad que que significa y además verdad y además llegando la misma acción del verbo vará a la arets la tierra entonces qué significa la tierra bueno primero que nada la vav ya sabemos verdad es la conjunción compulativa del hebreo sigue siéndolo en el hebreo arcaico y lo que traduce específicamente es y además agregar algo fijar algo más al a la acción que produce este verbo luego encontramos la misma raíz 1022 et buey moviéndose hacia la marca la fuerza del buey moviéndose hacia la marca y específicamente nos queda la última que es quizás la más difícil de comprender a la palabra arets le quitamos las baterías otra vez y nos queda la raíz rets la cabeza y el hombre de lado y específicamente esta raíz padre tiene que ver con la cerámica fragmentada estos cuencos cerámicos que se usaban en la antigüedad y que todavía incluso hoy se usan verdad esto es un souvenir de Kunran verdad adentro hay una pequeña parte del rollo de Isaías cuando se quebraba la parte superior verdad obviamente perdía su finalidad y entonces esto obviamente más grande verdad estos fragmentos que son los que hoy se conocen como ostraca no se botaban a la basura son los que se usaban a describir pero de todas maneras significa cerámica fragmentada pedazos rotos que se utilizaban para escribir eran baratas eran durables y estos tiestos comúnmente se utilizaban para enviar mensajes de una persona a otra entonces uno ostraca una vasija o contenedor de cerámica que ha sido fragmentada pero entonces lo que nos lo que nos propone este significado es que se está refiriendo a la fragmentada o sea la es la fragmentada o sea que querrá decir que es que es fragmentada bueno tal vez gráficamente lo entendemos mejor pero aquí está el diagrama cómo funciona la asociación de llegar a la marca verdad la acción del verbo lleno a través de la de la de la partícula et verdad llega la acción del verbo específicamente los que son complemento directo quizás de alguna manera la esta esta se refiere a cómo es la estructura de nuestro planeta si se fija tiene alguna similitud verdad con fragmentos de hecho esos fragmentos nosotros les hemos llamado continentes pero la arets que después los griegos le dan vuelta a terra verdad más o menos verdad terra es el nombre de nuestro planeta un planeta una esfera que ha sido fragmentada bien luego viene génesis 1 2 verdad génesis 1 2 dice aquí es donde estaban haciendo esa pregunta lamentablemente hoy no traigo el desarrollo de esta de esta parte sino que me voy a centrar en este verbo que es sumamente importante básicamente todas las biblias traducen y la tierra estaba desordenada y vacía sin embargo nuevamente encontramos en medio de este de esta raíz antigua que es la doble gey es decir cuando se duplica una raíz significa que su perdón cuando se duplica una letra para formar una raíz padre significa que ese significado se multiplica se repotencia verdad o en este caso cuando aparece un infijo en medio como es el caso de it verdad ocurre el siguiente fenómeno cuando nosotros separamos en color azul la raíz padre respirar aliento existir y asociamos el significado que ya vimos del trabajo o el esfuerzo para llegar a una meta por ejemplo esto se aplica al tiempo como ya lo vimos esto significa pasar de existir en una forma a otra totalmente diferente es decir convertirse en algo distinto por lo tanto el significado mnemotécnico de ese verbo primero sería esto ya lo vimos y mira define es decir la fragmentada o la tierra se ha convertido en tohu babo en un completo y devastador desastre quiere decir que el verbo ahí nos está diciendo que el creador hizo todo muy bien pero pasó algo no sabemos que pasó y la tierra llegó a estar se convirtió pasó de ser un completo y devastador desastre que es el significado mnemotécnico de tohu babo que con mucho gusto lo puedo explicar en otra oportunidad pero que si lo explico en mi curso y continué el relato para que nosotros vayamos haciendo las conexiones necesarias y eso se traduce y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de dios se movía sobre la faz de las aguas básicamente nada demasiado novedoso hay en todo esto porque ya ya lo hemos visto y oscuridad sobre la cara frontal del abismo de aguas eso es teón un abismo de aguas verdad y aquí viene la palabra que he escogido es la palabra espíritu berruaj berruaj elohim verdad eso es una traducción del mismo nivel de dios es un concepto tan abstracto verdad que que es un espíritu verdad que es un espíritu entonces lo asociamos al mundo inmaterial pero en realidad nadie puede definir con exactitud de que está hecho un espíritu bueno a ver si la los significados mnemotécnicos nos ayudan un poquito con eso y ahí sigue el mismo texto verdad berruaj elohim merrajefet alpenei jamay verdad de las siempre refiriéndose esto a esas aguas esas 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 aguas de que aparentemente está conformado el shamay lo que nosotros conocemos como suelo entonces que es espíritu bien si nosotros separamos verdad el infijo verdad que es una de las cuatro letras este es el prefijo de añadir nada más verdad es y además el espíritu dice aquí hasta donde ahorita sabemos podemos separar este infijo y entonces nos quedan las dos letras que conforman la raíz padre la jet verdad es la pared de la tienda es el esquema de la del hueso donde se sostiene la tienda lo que conforma una pared verdad puede ser la pared de una tienda puede ser de un corral la función es que separa y protege lo que está adentro de lo que está afuera con también inclemencia del tiempo y depredadores es decir la definición de la letra es lo que hay fuera de la pared pero también lo que hay dentro de la pared y la rech le dimos que es la cabeza de un hombre verdad representa la parte superior pero también en su acepción mnemotécnica original es un hombre verdad entonces al combinar estos dos pictogramas vemos que un hombre afuera un hombre afuera de la de la de la de la tienda que hace un hombre fuera de la tienda pues la responsabilidad del hombre nómada fuera de la tienda incluyen la alimentación el agua y el cuidado del ganado el ganado también se hace más saludable y productivo cuando sigue una rutina por lo tanto el hombre sigue una rutina o un camino preestablecido todos los días al cuidar de su ganado cuál sería la definición de la raíz una ruta o una actividad preestablecida por lo tanto cuando le agregamos un infijo de las cuatro letras que se pueden separar tenemos ruaj y básicamente el significado concreto es la respiración del hombre esta raíz hija es el viento y los nómalas hebreos estaban muy familiarizados con los patrones del viento ya que seguirían un camino prescrito que indicaría la próxima temporada es decir si el viento sopla de norte a sur entonces eso quiere decir que ya va a haber cambio de estación si sopla de norte a sur pasa esto de esta palabra proviene la idea de respiración ya que es el viento del hombre que también sigue un camino prescrito de inhalación y exhalación esta palabra a menudo se traduce como espíritu pero en hebreo es aliento es viento pues ambos siguen una rutina o siguen una dirección cuál sería la definición en concreto aliento viento pero el uso práctico es la dirección porque lo que me sirve a mí del viento es conocer su dirección verdad nadie sabe exactamente de dónde viene el viento pero conocemos su dirección palabras de Jesús que creo que se la dijo a Nicodemo si no estoy mal entonces cuando nosotros agregamos otras letras verdad otras letras a esta raíz tenemos por ejemplo la Yerej la Yerej es la luna y la luna sigue un camino prescrito cada noche de horizonte a horizonte los ciclos de la luna es decir la luna no de repente le dan ganas de ir a Marte a dar una vuelta y después regresar a la tierra no los ciclos que sigue son preestablecidos por ejemplo Arag es un viajero uno que sigue un camino prescrito para llegar a un destino un viajero no sale va a ver dónde me lleve el viento no quiero ir a Damasco o sea quiero ir a Tiro quiero ir a Capadocia quiero ir a cualquier ciudad un viajero Arag tiene la fuerza para llegar a su destino la luna específicamente la Yerej es el trabajo de moverse en un patrón que está prescrito por lo tanto si nosotros sumamos todo esto que hemos imperido obtenemos que dice que y oscuridad sobre la cara frontal del abismo de aguas esa era la situación que había y la dirección del muy poderoso hoy en términos modernos diríamos el algoritmo de Dios las instrucciones para todo lo que iba a ocurrir después se establecía se instalaba sobre la cara frontal de las aguas es decir Dios iba a producir unos fenómenos verdad para que esa fragmentada esa esfera fragmentada pasara de un completo devastador desastre verdad no sabemos por qué causa ni sabemos cuándo ni sabemos por qué a un estado en que pudiera soportar la vida de su proyecto cumbre verdad que sería el Adam entonces aquí me voy a hacer un poquito más disperso por cuestiones de tiempo porque tenemos que llegar hasta una parte muy específica que es el hombre entonces dijo Elohim haya luz y hubo luz esta luz viene de una raíz eso sería escrito or en el hebreo arcaico aquí está una de las letras que se pueden separar y simplemente queda la raíz ar la raíz ar significa orden sin luz es imposible procurar el orden entonces lo primero que hace según el relato del génesis obviamente no es colocar el sol y la luna de alguna manera que no sabemos ese completo y devastador desastre fue iluminado para poder empezar un proceso de reconstrucción verdad de readecuación por ejemplo una un sustantivo que se desprende de esta raíz es arón arón es un cofre una caja algo que se ocupa para poner las cosas en orden luego dice bairra el bairra Elohim la or yom y que le llamó el muy poderoso a la luz día velajoshe cara laila y en la oscuridad llamó laila y aquí viene una una marca una especie de firma que aparece al final de cada día de la creación y es bairri bairri boker yom ejal verdad entonces el orden es bien curioso verdad porque dice y oscureció y amaneció es decir que pasamos de la josec verdad de josec a la or verdad es decir fuimos de oscuridad a la luz o sea eso tiene mucho que ver con restauración pasar de un estado confusión que es la representado por por en este caso por la por la erev verdad que es cuando oscurece no es la noche la noche ya entrada es la laila cuando vino ya se va a dormir verdad pero la la erev es cuando oscurece pasamos de esa oscuridad hasta el amanecer es decir ya quedó bien hecho verdad entonces lo primero que hizo el día uno y eso es lo que me quiero es poner luz poner las cosas en orden luego tenemos un relato y aquí me voy a me voy a tener que saltar verdad porque obviamente usted ya se dio cuenta que si hacemos el capítulo entero vamos a amanecer acá y no es el propósito quitarles más tiempo del que es necesario dice bayomere lohim nace adam verdad hagamos al ser humano eh betsalmeno kidmutenu verdad nuestra imagen como a la semejanza nuestra es decir aquí específicamente aparece el primero de los actos de los verbos eh creativos que se ocupan para el ser humano se ocupan a saber tres y están en orden verdad no están en desorden entonces nace es un verbo que está en un estado en hebreo arcaico se llama acción que no ha concluido verdad una acción que no ha concluido el otro estado de los dos que nada más tiene el hebreo arcaico es la acción que ya ha concluido verdad hoy los gramáticos le llaman perfecto imperfecto entonces eso sería lo que usted ha estudiado como el tiempo imperfecto acciones que no han concluido eso está en proyecto nace verdad por eso tiene el verbo asá tiene esa nun al principio entonces lo que me voy a centrar acá no es tanto los verbos si lo voy a explicar pero lo que quiero que veamos es el ser humano el ser humano es una palabra es una palabra que si le cambio la la alef por la ayin y la men por la nun ya no significa lo que significa cuando tiene esas tres letras si nosotros separamos le quitamos la batería otra vez para desarmar las palabras le quitamos la cabeza del buey le quitamos la fuerza para que podamos separar sin que el circuito explote digámoslo así tenemos una dalet la dalet la función de la dalet de la puerta es entrar y salir y luego tenemos otra vez la mem la mem se identifica con el mar pero puede ser aplicable a todo lo que sea líquido el agua la sangre el jugo de uvas etcétera todo aquello que sea líquido pero principalmente el agua y la sangre que están muy relacionados también es un significado por expansión es decir mnemotécnico de algo concreto como lo es el mar entonces ahí tenemos la raíz padre 1082 según la clasificación del doctor Jeff Benner concreto significa sangre y en abstracto semejanza ya vimos lo que significa cada uno de los pictogramas y entonces al combinarlos significan el agua moviéndose hacia adelante y hacia atrás es decir específicamente esto es una palabra hebrea que usted la conoce muy bien dam significa sangre el agua se mueve de adelante hacia atrás de adelante y hacia atrás ese movimiento deja de ser es decir ahorita le hemos quitado la batería por lo tanto está estático la fuerza para mover de adelante para atrás y el hombre se muere de hecho nosotros tenemos una bomba que se llama nosotros le hemos llamado corazón y en hebreo se llama lev la autoridad del interior que es la que marca el ritmo de la sangre es decir lev vendría siendo como un director de orquesta es decir si nosotros estamos en paz como ahorita que estamos ahí viendo estas imágenes el corazón está latiendo a un ritmo verdad a un tiempo de 120 bits por minuto según musicalmente pero en un pasaje musical que requiera más energía hasta incluso se puede cambiar la asignatura del tiempo verdad y el corazón empieza a moverse más rápido cuando estoy angustiado cuando estoy nervioso cuando se siente el amor o la atracción por otra persona al igual que cuando se siente el odio por lo tanto lev es la autoridad del interior que gobierna el flujo de la sangre entonces volvámosle a colocar la batería verdad para que vuelva el flujo de sangre así como una operación de corazón abierto verdad para que para que vuelva a reanimarse ese corazón lev es el director de este flujo de sangre sangre moviéndose entonces que es adán bueno adán es un ser que básicamente tiene la vida en ese ritmo de la sangre verdad es alguien que tiene la fuerza de la sangre ese es adán alguien que si ese flujo es interrumpido simplemente se muere verdad no dura los médicos ustedes que son médicos sabrán cuánto dura un ser humano cuando se interrumpe el flujo de sangre entonces ahora veamos el mismo verbo bará que vimos al principio de la creación llenar engordar en otro contexto génesis 1 27 que si usted se fija obviamente está inmediatamente después del verbo nace verdad que es el proyecto del hombre verdad dice en las traducciones tradicionales y creó el oím al hombre a su imagen a imagen del oím lo creó dice el primer relato de la creación que es general el segundo amplía los detalles que es el capítulo 2 que macho y hembra los quedó los creó verdad entonces sustituyamos este significado que ya averiguamos mnemotécnicamente verdad es decir a la imagen de él a la imagen de él que estamos otra vez en producción de imágenes lo creó el oím y que de una vez el proyecto incluía a la mujer no es que ay se me olvidó la mujer tengo que hacerla porque pobrecito Alan esa es una manera oriental de contar una historia de una manera que deja una enseñanza en ese sentido transmutando el significado abstracto por el por el concreto dice el verso 1 27 y llenó el oím al ser humano en su imagen bet salmó verdad bet salmó en su imagen en imagen de el oím lo llenó a macho y hembra llenó cómo es esto bueno luego dice en el segundo relato de la creación que después de todo esto ya vino ya ve lo him ya aquí se combinan los dos nombres modeló yatzar el hombre de la tierra roja y que después lo encendió insufló en sus narices aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser animado un alma viviente eso ya no nos gusta porque ya vimos que estos significados pues a mí por lo menos ya no me gusta bien entonces ¿cuál es el proyecto Adán? el proyecto Adán comienza con el verbo asá la planificación del proyecto luego continúa con el verbo bará podríamos decir que el verbo bará constituye el proceso de la instalación de la imagen de Elohim hoy en lenguaje informático diría ok ahí le instaló verdad al hombre en su en su esencia de de frecuencias que nosotros no podemos ver las frecuencias ondas frecuencias de ondas que no podemos ver nosotros tenemos un limitado espectro en el cual podemos ver pero pero el creador no se mueve perfectamente entre lo visible y lo invisible entonces la parte inmaterial del hombre es bará y luego por supuesto a eso había que darle un o sea un traje verdad para que fuera apto y soportar a la vida en la arex que para que para este momento ya estaba totalmente reconstituida y con todo lo que el hombre iba a necesitar para su sustentabilidad entonces al final viene el ensamblaje los planos el software y aquí viene el ensamblaje el modelado y acabado final desde los insumos físicos que utilizó Dios para el recubrimiento carbono verdad carbono y atzar verdad entonces aquí encontramos de manera diferente el hecho de modelar el trabajo de modelar el lado superior verdad así como el alfarero empieza no empieza desde abajo empieza desde arriba a modelar las partes es el proceso en que bueno nos hizo tórax nos hizo brazos nos hizo riñones intestinos etcétera mente todo de los insumos físicos del carbón y luego dice que entonces ya ve Dios formó al hombre con el polvo del suelo e insufló en sus narices aliento débil entonces aquí viene el arranque y no solo el arranque sino que la puesta a prueba del proyecto Adam verdad y y va y entonces ahí está en en esos tiempos especiales verdad invertidos del hebreo bíblico verdad con la con la conversiva pero es el mismo verbo yatzar lo encendió el hombre resultó un ser viviente y lo puso en el reyden verdad desde el hebreo arcaico una especie de laboratorio de pruebas un jardín donde vamos a ver si este hombre es capaz de soportar de obedecer una regla sencillísima aparentemente el relato continúa con un sabotaje por el nahash verdad por ese ser luminoso verdad pero eso ya es asunto de de otra de otra conferencia y también del curso entonces por ejemplo génesis 1 23 termina con esta misma sentencia día quinto verdad en ordinal y atardeció y amaneció día quinto es decir pasamos de oscuridad a la luz así es el proceso de oscuridad a celos de oscuridad a celos así viene siendo en el día uno cuando yo dice jeji or verdad se establezca la luz porque el tohu babohu también incluye oscuridad un componente y las hoshes que también ahí pululando también incluyen ese componente ahora quiero centrarme en la última parte afortunadamente para usted ya voy a terminar gracias por su paciencia la palabra yon ya lo vimos le quitamos el infijo que es asegurar esta no sería la batería sino que sería como una especie de de llave verdad que uno quita una especie de de junta verdad entonces para poder separar estas partes y analizarla aguas trabajando aguas produciendo donde se produce la vida por lo menos en nuestra esferita se produce en el agua se produce en el agua el agua es necesaria para la vida de hecho los aminoácidos y la reacción de la fotosíntesis y todo eso que hoy el hombre ha descubierto produjo la vida desde las aguas las aguas pulular o hundida esas son las aguas trabajando en ese en este contexto lo curioso es que este proceso es tan abrumador para el hombre que otros términos como aima por ejemplo que significa terror o aeom que significa terrible también tienen la misma raíz la misma raíz yud mem verdad que tiene que ver con las aguas trabajando yam no me estoy refiriendo al trabajo de las olas esa es influencia de la hiera de la luna me estoy refiriendo al trabajo que hacen las aguas producir vida producir vida los seres humanos son formados por el método que diseñó el creador en agua verdad dios no lo permite una mujer pierde su su saco amniótico y ese bebé se muere pues es necesaria el agua porque esa agua intercambia procesos hace un montón de cosas pero lo que quiero decir es que el concepto de día que hoy tiene yom tiene que ver nada más con la percepción yom es un periodo de tiempo que según lo explica el texto hebrea va de hoshek verdad a or va de la erev a la boker verdad de el anochecer hasta el amanecer entonces es un proceso es un periodo de tiempo sí pero depende de la percepción verdad en los primeros cinco días de la creación y hasta el final del día sexto no existía ningún ser humano que pudiera percibir la duración de este proceso por lo tanto un ese día ese primer día ese segundo día tercer día pudo haber durado o bien las 24 horas que hoy conocemos o miles de miles de miles de millones de años si conciliamos las épocas que que seguramente que aquí hay que hacer algunos ajustes pero si ese yom un periodo de tiempo determinado que puede ser muy grande de acuerdo a la percepción y generalmente en ese sentido puede sobrepasar en gran manera el ser humano tenemos que perfectamente pudo haber un yom azoico un yom arcaica un yom paleozoico un yom mesozoica un yom cenozoico y un yom antropozoica que es precisamente al final donde el ser humano el proyecto el nace verdad que que está en plural quiere decir que el creador en ese sentido estableció un equipo de trabajo verdad que de alguna manera iba a ser ciertas tareas que son totalmente desconocidas para nosotros ahí conciliamos verdad la hipótesis evolucionista con la hipótesis creacionista por el simple significado de percepción que tiene el término yo entonces esto es lo que en mi opinión muy personal es la utilidad de esta herramienta es una herramienta que no tiene tiene algunos vacíos tiene muchos vacíos tiene muchos huecos todavía falta seguir trabajando y seguir trabajando en ello bastante verdad pero hasta el día de hoy este servidor de ustedes ha encontrado que esta podría ser la utilidad de la memoria mnemotécnica como bien la llama Norma Norma Lilia del hebreo arcaico así que afortunadamente para ustedes pues con esto termino mi exposición y por supuesto que quedo atento a sus preguntas y comentarios profe Raúl a mi o sea me gusta me dice usted que no nos entusiasmamos mucho pero a mi me entusiasma mucho entonces es como que guau y también le comento que también le comento que la audiencia se ha mantenido a pesar de que ya es tarde y muchos nos ven en el sur del continente y es más más tarde para ellos están aquí entonces el tema no creo que aburrido está súper bien bueno muchísimas gracias por la paciencia y la resistencia yo había diseñado esto para ahora y 25 creo que nos pasamos un poquito pero la disculpa del caso Raúlito ¿quieres decir algo? ¿no quieres primero por ser preguntas de la gente o comentarios vi por ahí algunos hay muchos comentarios pero déjame ver permítame por ejemplo aquí ponía José Moody de cómo cómo esta raíz de Adam también era sangre ya lo comentó el profesor y yo aquí yo quiero comentar que es algo de las cosas que cuando yo lo supe por primera vez me quedé así de guau de que Adam tenía que ver con sangre y con Adam la tierra roja y con Edom cómo se relacionaban todas estas raíces está súper padre bueno ya no está él con nosotros pero dice el génesis es el pensamiento abstracto lo que todavía es solo una idea no es todavía un propósito ni un hecho esa idea se le domina al principio déjame ver si encuentro alguna a ver chicos si tiene alguna pregunta que se me haya pasado póngamela porque no como hay muchos comentarios no no lo veo había una pregunta sobre la palabra Elohim siempre esta palabra Elohim genera controversias porque muchos hablan de que es un plural ¿no? de de que significa dioses entonces hay gente que que incluso o han postulado de que se concebía ¿no? que los dioses habían creado a los hombres y que conforme son soluciones del pensamiento se llevó al monoteísmo pero la palabra Elohim en plural sigue allí aunque el verbo está en en singular es que básicamente normalilia depende del 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 número del verbo ¿verdad? pero sin embargo y perdóname el comercial el día sábado 6 los profesores de la escuela de Alejandría vamos a hablar sobre las traducciones de la Biblia y en eso junto con el profesor Jesús Mendoza vamos a explicar como en la estructura de Génesis 6 1 ¿verdad? donde pareciera caber la posibilidad de que ahí dice y dieron los hijos de los dioses ¿verdad? pero de eso vamos a hablar el sábado en Génesis en Génesis 1 es improbable porque el verbo entonces sería Barú ¿verdad? crearon tampoco hay artículo definido antes de de Elohim ¿verdad? entonces ahí sí no existe la posibilidad pero en Génesis 6 en mi humilde opinión cabría la posibilidad ¿verdad? también cuando dice que Enoch caminó ¿verdad? con 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 los muy poderosos ahí también podría podría haber podría haber alguna posibilidad entonces pero todo va a depender de del del número en que esté el verbo ¿verdad? Sí por ejemplo pone aquí Sam dice mi abuelo Rabíaz Kenazi siempre decía que Elohim se correspondía a la palabra poderosísimo con verbo singular y poderes con verbo en plural es que lo que ocurre es que el hebreo no tiene un superlativo como el español yo no puedo decir poderosísimo en hebreo ¿verdad? y entonces en un estadio arcaico de la lengua no de la escritura de la lengua la única opción que había es agregarle el sufijo in ¿verdad? para decir uy esto va enorme ¿verdad? ¿verdad? por eso es el trabajo hacia lo enorme que también es el mar ¿verdad? en el significado mnemotécnico sobre el sufijo ot que sería el plural femenino ahí hay un callejón sin salida que todavía no se resuelve ¿verdad? porque específicamente por ejemplo hay pistas por ejemplo en Hashim significa mujeres es un sustantivo irregular ¿verdad? entonces eso es una pista que a lo mejor en un estadio primero del hebreo muy antiguo el im se podría haber utilizado indistintamente ¿verdad? y después ya para como el a ver el el hebreo creció se complejizó o sea de una manera o sea es decir llegar desde las raíces padres hasta el hit pa'el uy es un proceso de cientos de años ¿verdad? ¿pero por qué? porque el hebreo fue absorbiendo fue absorbiendo no he hablado de las raíces adoptadas esas raíces no se les pueden quitar piezas ¿verdad? porque son raíces que muy posiblemente provienen de la simbiosis del pueblo hebreo con otros con otras con otras lenguas como por ejemplo podría ser el fenicio ¿verdad? por decir algo la lengua de los filisteos ¿verdad? también entonces eso podría ser y esas son raíces adoptadas entonces el hebreo original ha de haber sido muy sencillo y después se le fue sumando sumando se fue engordando engordando así como muy probablemente también la biblia original ha de haber sido muy sencilla ¿verdad? unos unos trozos ya sea de de cuero o de piedra preservados ahí que fueron la base para todo lo que engordó después ¿verdad? en mi opinión por supuesto claro dejaron aquí una pregunta también dice otra pregunta ¿de dónde piensan que hay un universo y planetas etcétera si la biblia no mencionaba eso? me imagino que se refiere a esos esas personas como o si pudieron haber pensado que había más planetas que yo no creo o de dónde lo sacaron después bueno verdaderamente la inmensidad de de ¿verdad? es es algo que también por eso es que hay una doble mem ahí ¿verdad? o sea escapa de la de la comprensión del hombre o sea en el universo hoy con los telescopios y los avances estamos empezando a mirar Dios mío si esto es enorme ¿verdad? o sea somos tan insignificantes que esto es enorme entonces a mí me da la impresión de que los antiguos cuando miraban al cielo de noche y veían tanto tanto punto brillar o sea tendrían que ser muy bobos para no inferir que ahí había algo y otro detalle que no se nos puede escapar por lo menos en el en el creciente fértil desde el golfo pérsito hasta el hasta el bajo egipto no por lo menos yo no tengo conocimiento a lo mejor el profesor el doctor Raúl Mireles sí de que un dios haya salido del agua ¿verdad? o de una montaña sino que todos venían del cielo ¿verdad? todos venían del cielo de alguna manera en carros en escaleras descendían en una montaña entonces al hombre no le era difícil imaginar bueno ahí en el cielo es que habita Elohim ¿verdad? el todopoderoso y como un rey no puede tener no es un rey sino tiene inmensidades súbditos ahí están los mensajeros ¿verdad? los que después se llamaron ángeles ¿verdad? los malaj a eso me refiero entonces yo creo que el hombre antiguo no era tan bobo como nosotros lo queremos ver ahorita porque hemos avanzado en la ciencia sino que también tenía su entendimiento y muy concreto y muy enfocado en lo que hacía en mi humilde opinión claro aquí hay una pregunta y la voy a decir porque bueno primeramente Montalvo Rocha Felipe es también miembro del canal muchas gracias porque te uniste al canal Montalvo me urge que me envíes un correo al correo que te puse ahí en el chat y nos pregunta ¿dónde tomó los cursos con el profe Raúl? gracias este curso de hebreo arcaico que es un curso que tiene por lo menos en la escuela de Alejandría tiene 30 clases y estudia los tres principales momentos del hebreo antes del hebreo masorético ya se dio en tres oportunidades en la escuela de Alejandría y por cierto déjame contarte los grupos de alumnos que han hecho trabajos mnemotécnicos han llegado a unas definiciones tan impresionantes de los términos como por ejemplo el ión experimentar el yugo ¿verdad? el ión experimentar el yugo es decir no hay alguien que pueda salir ¿verdad? de estar encima de ese altísimo ¿verdad? concepto abstracto o sea es increíble como como está sencillo porque son sencillas son bien sencillas no hay que saber ciencia de cohetes ni física cuántica para aprender eso es algo que lo tenemos aquí solo que hay que entrenar un poquito bueno ya en la escuela de Alejandría por el momento no se está dando pero a través de una alianza con el Instituto de Estudios Superiores Criteria y a través de los buenos oficios del profesor Javier Salazar se va a empezar a impartir el módulo 1 y 2 es decir la parte que tiene que ver con los significados mnemotécnicas a partir del día de mañana más o menos a las 7 horas de Colombia y todo el día de mañana hasta esa hora las inscripciones van a estar abiertas entonces si el profesor Javier Salazar estará por aquí porque el médico quiere estar pendiente tal vez le puede dar el correo ahí al estimado amigo Montalvo para que para que le escriba y le diga cómo cómo hacer los cursos son muy accesibles los precios son extremadamente accesibles eso sí quiero recargar sí ahorita no sé si Pia nos puede ayudar con poner allí en el chat el whatsapp de Javier para que porfis le manden un whatsapp a Javi mañana y se puedan inscribir vale mucho la pena la verdad es que veo que el profe Raúl Sesmera en entrar el tema y aparte a mí me gusta mucho el tema yo creo que a todos los que están aquí que están muy activos les gustó mucho entonces si quieren saber más a profundidad si Pia nos hace ese favor de poner allí en el whatsapp perdón en el chat del whatsapp del profesor Javier por favor le envían un whatsapp ahí molesten el mundo que hay entonces se corrige mutuamente sí mi querido Jonás nos corregimos todos porque la vida es compleja porque si yo llego y te digo yo tengo la razón lo que es seguro es que me está equivocado o sea si algo te puedo garantizar es que si yo te digo que yo tengo la razón eso está mal ¿por qué? porque el mundo es complejo y entonces mi tocayo va a ver una parte yo voy a ver otra Normita va a ver otra tú vas a ver otra y entre todos vamos construyendo una visión global lo que pasa es que a veces alguien ve de más o tiene borrosos los lentes y entonces no ve bien pero es otra bronca el punto es que si no trabajamos en equipo nunca vamos a entender la realidad no creo que tenga yo más que decir me callo y dejo que ustedes digan bueno yo no estoy de acuerdo contigo Raulito a mí la verdad el tema o sea yo sé que que si tiene mucho que ver tal vez conceptos que le añadimos de nuestro contexto actual o lo tratamos de relacionar pero pero a mí me hace mucho sentido el el poner el texto así como que dice Carlitos mal y rápido ¿no? y breve es imposible que no le añadamos nuestros conceptos porque somos nosotros los que estamos pensando y no podemos pensar más que como pensamos en el siglo XXI con toda la cultura que cargamos desde nuestra perspectiva diría Ortera a ver si me permiten claro primero que nada este en la escuela de Alejandría tenemos una premisa y es que usted aquí tiene derecho a estar en desacuerdo pero también tiene la obligación de argumentar ¿por qué? en ese sentido yo agradezco muchísimo los comentarios del doctor Cruz Mireles ¿verdad? obviamente tengo mis observaciones mis puntos de vista a lo que dice pero por ejemplo le pregunto doctor con todo respeto ¿en qué año cree usted que sale Abraham de Urfa allá en Turquía? muy bien ya lo había pagado pero ¿en qué año? yo creo pero no tengo más forma de saberlo entre el 2200 y el 1800 es un rango razonable perfecto perfecto en mi humilde opinión de alguna manera que no sabemos y esto lo demuestra la tablilla de Kish porque la tablilla de Kish existe ahí está tirada en Oxford ¿verdad? nadie le estudia nadie le quiere parar bola en mi humilde opinión Abraham era muy sabio ¿verdad? y de alguna manera de alguna manera él tuvo acceso bueno la literatura apócrifa es abundante en eso ¿verdad? a este sistema de escritura y bueno y cuando llega a Egipto ¿verdad? no es raro ¿verdad? que eso apareciera en Egipto ahora bien lo único que yo tengo que hacer para darme cuenta que tengo un corazón es colocarme la mano en el pecho y sentir que tengo ahí un músculo que está latiendo luego si yo por ejemplo por desgracia arando la tierra me corto la mano me voy a dar cuenta de la relación entre mi corazón y esa sangre que está saliendo como estoy tan afligido pues el flujo de sangre va a impedir entonces me parece un poquito improbable o sea que en el que en el segundo milenio antes de Cristo la gente no tuviera idea que tuviese un corazón y no solo eso sino que también la función del corazón ¿y por qué digo esto? porque había muchas guerras y había muchos heridos ¿verdad? alguien tuvo que intuir mire detengámosle aquí para que no se le salga la sangre porque tenían ese concepto de la sangre y era algo muy importante por eso en estos esfuerzos mnemotécnicos se es uno muy cuidadoso de no ser anacrónico ¿verdad? todas las relaciones que yo le he hecho de las letras con la agricultura con la vida con los ganchos con todo eso tienen que estar circunscritas en la cultura hebrea antigua no judía eso no existía todavía ¿verdad? es alguna muestra de esa cultura la podemos ver de hecho yo la experimenté panín panín ¿verdad? cara a cara con los beduinos porque todavía siguen viviendo si ya tienen pickups toyota ya no tienen cabellos pero de alguna manera siguen en las tiendas siguen en el desierto y eso y eso le fascina entonces en ese sentido una de las premisas que en mi curso no sé si todavía lo quieran tomar o no ¿verdad? no hay problema con eso ¿verdad? yo enseño eso o sea uno no la cultura el contexto tiene que estar atado a la lengua atado a la lengua porque si no yo no puedo decir Dios vuela en el al ¿verdad? la línea era de Israel ¿verdad? o sea eso es anacronismo entonces por eso es muy importante la manera de pensar pero por supuesto no es la primera persona ni será la última que tendrá sus argumentos en contra son válidos y son respetables el problema con el doctor Douglas Petrovic es obvio yo lo manifesté ¿verdad? sus traducciones son decantadas a sus creencias ¿verdad? usted expuso ayer expuso ahorita los sentidos tan arbitrarios en cambio por ejemplo pero hay otros que están retomando esto como 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 Mijael Sholomo Barón y entonces ya los sentidos son los mismos sentidos de la escritura egipcia el sentido de la escritura egipcia está demarcado por hacia donde miran las caras ¿verdad? aquí no tenemos caras ¿verdad? pero por lo menos ir de arriba hacia abajo metódicamente por lo menos ese ya es un avance en los pininos digámoslo así que hizo el doctor Douglas Petrovic de todas maneras aunque haya sido él tan criticado y toda la cosa yo considero que él tuvo el valor de exponer esto si no no lo sabríamos ¿verdad? no lo sabríamos seguramente si la doctora la doctora Orly también hizo esos esfuerzos tiene una gran parte pero de alguna manera enmarcada en un en un en un cuerpo académico donde no se atreve a salir entonces atreverse a salir fuera de lo convencional ¿verdad? es así como lo hizo Galileo Galilei en algún momento ¿verdad? que aunque tuvo que declarar que la tierra no se movía después sin embargo se mueve ¿verdad? entonces los comentarios que yo he recibido y que voy a recibir y que estoy recibiendo créame que no son suficientes para mí para seguir en este esfuerzo yo voy a seguir yo voy a seguir y todo comentario que sea hecho con el propósito ¿verdad? de de ayudar es bien recibido lo que sí no le voy a tener que hacer caso es decir mira no pierdas el tiempo en esto que no vas a llegar a nada no seguramente no estamos excavando bien es decir las piedras que probablemente contengan ahí las las tablas de la ley posiblemente estén en Moab porque según el apócrifo de Esdras dice que ahí la llevó el profeta ¿verdad? esconder o sea no sabemos como la literatura apócrifa no la consideramos canónica entonces y el problema es geopolítico ¿cómo la doctora Orlí consigue permiso para ir a excavar a Moab imposible ¿verdad? ¿cómo consigue permiso para ir a a excavar al monte Alaúz en la península Arabe no tampoco tampoco se puede pero va a haber un momento en que va a aparecer algo que va a decir ok entonces como no tengo ahorita otra mejor cosa que hacer más que enseñar hebreo masorético que también lo enseño ¿verdad? yo voy a seguir yo voy a seguir o sea agradezco muchísimo todos los comentarios pero este proyecto si Dios lo permite y se me da la vida pues lo sigo o sea así sin más ok bueno pues miren como yo les dije desde el principio este tema a mí en lo personal si me hace mucho sentido entonces también por eso invito al profesor Raúl y este yo sí los invito a que se unan a su curso voy a volver a poner aquí el el whatsapp para que los que se vayan a inscribir este manden un whatsapp allí y ya inicia mañana me dijo ¿verdad profesor? sí inicia mañana inicia en los en los marcos de IES Criteria ahí usted colocó ahí Pia colocó el teléfono del profesor Javier Salazar ¿verdad? el curso es muy económico son cuatro clases mensuales el módulo uno y cuatro clases mensuales el módulo dos donde vemos toda la ingeniería inversa de este de este de este asunto el protosinaítico y el hebreo arcáneo excelente además este a mí el profesor Raúl este me envió también un no lo puedo poner aquí porque no se pueden los enlaces de ese tipo pero me mandó toda la bibliografía que utilizan para el curso y o sea no nada más está basado en Petrovich no de ninguna manera de ninguna manera por supuesto que los cuadros de Petrovich son muy útiles para el curso las traducciones de Petrovich pues no nos sirven ¿verdad? así lo dijo muy claro el 2 no nos sirven y eso estamos conscientes pero hay otras personas como el periodo de esas de esas minas y de Valley del Hall y todo eso es muy largo más o menos unos 500 600 años hay dataciones paleográficas de los diferentes periodos unos son acadios otros se supone que son hebreos otros pudiera ser otras lenguas y eso tiene mucho sentido porque mineros cananeos hebreos fenices y otros lugares trabajaron en esa mina ¿verdad? a ver Egipto era como Estados Unidos ahora todo el mundo quiere trabajar Egipto ¿verdad? porque ahí se gana bien porque pagan bien porque hay riqueza que se yo pero hay conocimiento pensando pensando eso me parece que la medicina egipcia estuviera tan atrasada como para no saber que hay un corazón ¿verdad? en el hombre que hay sangre que hay un flujo ¿verdad? es que eso es que eso es con todo respeto es mi humilde opinión ¿verdad? por el contacto con la cultura eso es lo más importante ¿verdad? pero bueno cada quien tiene su argumento ¿se activó? sí el punto es no basarnos en posibilidades o sea no tenemos ningún registro histórico de eso por eso yo sugiero ir con cuidado sí sí doctor estoy estoy consciente y créame que agradezco su consejo es más a mí me da mucho me da mucho gusto tenerlo acá como contrapeso ¿verdad? eso es eso es algo que nosotros hacemos en la escuela bastante seguido ¿verdad? y no pasa nada no pasa nada ¿verdad? pero ahora que por lo que usted u otros me hayan dicho yo voy a desistir de esto no estoy bien en eso ok también es importante yo siempre y lo digo cada video que siempre conozcamos estas dos partes de un mismo tema ¿no? es importante yo de hecho yo lo platiqué con el profesor Raúl antes de que iniciamos el programa de esta crítica que se hacía el planteamiento lo dialogamos y él está consciente y de hecho es que aquí el problema es que en el curso es donde se desarrolla bien todo esto aquí es como una probadita claro es un recorrido panorámico sin embargo he tratado de mostrar casi todas las herramientas obviamente los pormenores y también debo decirlo hay palabras hebreas donde no funciona no funciona no funciona funciona muy bien en lo que creemos son los estratos más antiguos del hebreo en los estratos posteriores del hebreo no funciona es que no no tiene manera de funcionar verdad porque ya los significados no se asociaban de esa manera ya incluía demasiado el pensamiento occidental verdad me refiero a la helenización que a partir del año 600 gradualmente fue invadiendo toda esa toda esa área del creciente fértil así es y bueno pues ya son tres horas de programa entonces ya yo creo que ya es bastantito tiempo yo le agradezco nuevamente este profe Raúl que haya aceptado esta invitación realmente esta exposición me ha gustado mucho obviamente podemos todos estar de acuerdo o no que eso nunca va a pasar en la vida con ningún tema por ejemplo yo he tenido Raúl que Raulito que es invitado aquí del canal seguido hay muchísimos comentarios a veces ahí diciéndole que no que él que no sabe nada que siempre pasan este tipo de cosas pero así es como dicen así es esto o a mí también me dicen muchas cosas a ver no solo eso además este tú te acordarás es que yo les dije al principio la gente no está acostumbrada a la vida académica pero en los en los institutos de investigación hacemos esto todas las semanas se arruine todo el departamento y entonces viene la gente de todos los laboratorios y alguien expone lo que está haciendo como ahorita aquí el profesor Roblarse y todos opinan es irrelevante y al acabar nos vamos a echar una cerveza todos juntos porque esa es la vida académica así vamos construyendo nuestra investigación el prestigio de la institución y nuestra propia vida dice Jonas mis comentarios van con cariño les tengo un profundo respeto a los profes que se esfuerzan por desmenuzar temas complejos de verdad estoy muy agradecido agradecer aquí a los dos este profe Raúl muchísimas gracias por este este programa realmente a mí me ha gustado mucho yo sé que los que están aquí también recuerden este que pusimos allí el el correo se me vuelve a perder pero el correo y el y el whatsapp para los que gusten inscribirse todavía tienen tiempo ahí para que le puedan escribir y también si tienen alguna duda alguna pregunta respecto al tema lo pueden dejar en los comentarios aquí se va a quedar el video grabado y pues yo también se lo hago llegar al profe sus comentarios sus preguntas y obviamente vamos a tenerlo invitado después si tienen algún tema que les gustaría tocar con el profe Raúl ahí también dejen en los comentarios profe Raúl muchas gracias no Normita muchísimas gracias por la invitación yo me he sentido muy cómodo verdad en realidad en la escuela de Alejandría también es así todo el día los cinco profesores no estamos de acuerdo verdad pero pero si aprendemos aprendemos el uno del otro por supuesto que hay cosas fundamentales en que si estamos de acuerdo como el hecho de que tenemos que tener una escuela eso si estamos de acuerdo pero la postura de uno la postura y saben que es lo maravilloso de todo esto que por ejemplo hoy a mí me tocó aceptar que el profesor Jesús Mendoza tenía razón Génesis 6 tiene mucha probabilidad de que diga y vieron los hijos de los dioses a las hijas me tocó aceptar yo defendía que no y que no y así llevaba años y necio y que necio pero vi vi el verbo en plural vi el constructo vi el artículo y dijo se tiene razón verdad entonces así nos pasa y a él le ha tocado aceptar y el otro también entonces ese es el ambiente en que la escuela de Alejandría nos modemos no es un ambiente académico certificado pero se parece bastante se parece bastante así que yo le agradezco infinito al profesor al doctor Raúl Cruz Mireles por su digamos por su participación en esta noche créanme que todo lo que ha dicho no me ha pasado inadvertido verdad excepto lo de dejar eso eso si no con todo respeto pero de ahí todo lo demás investigar 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 ahí le propuse algunos temas como el tema de Chapira que pudiéramos comentar en otra oportunidad hay muchas cosas que podemos hablar así que yo no estoy más que primero agradecerle a Dios siempre le agradezco todos estos espacios segundo a ustedes por su por su canal verdaderamente les deseo que Dios les prospere les bendiga los expanda verdad porque creo que estamos en la misma sintonía tratar de buscar la verdad no tener la razón tratar de buscar la verdad eso es lo más importante así que con eso me despido les mando un abrazo verdad a la distancia saludos desde San Salvador en la República de San Salvador buenas noches gracias gracias a todos los que vieron este programa recuerden dejar su like también en este video y suscribirse si no se han suscrito